Bien, y como ya habéis visto, hemos visto una serie de videotutoriales de Vegas que he ido subiendo explicando todos los pasos, ¿no? Desde cómo empezar con Vegas, cómo eliminar franjas negras, cómo editar, cómo aplicar plugins, cómo utilizar plugins interesantes como el Magic Bullet, los que ya trae por defecto Vegas, cómo aplicar los efectos interesantes a la imagen, cómo hacer cortes con las imágenes, en fin. Se han hecho muchas cosas para crear vídeos de calidad. También os he explicado los parámetros necesarios de render, los tipos de render que dan más calidad, los tipos de render que dan más calidad y menos peso. Y una vez que ya hemos hecho todo esto, especialmente, bueno, si vas a subir vídeos a YouTube, no vas a necesitar crearte un menú de DVD, ¿no? Simplemente subes el vídeo y ya está. Pero si tú has grabado tus vacaciones, o un bautizo, o tu boda, o has grabado a tu bebé, por ejemplo, o a tus hijos, y lo que quieres es crearte un DVD, una cosa muy buena es tener organizado el DVD y crearte como una especie de menú profesional, como los que tú encuentras en los DVDs o los Blu-rays, ¿vale? Que encuentras en el Videoclub, ¿vale? Entonces una cosa muy interesante es poderte crear un menú. Y para eso hay un programa, también de Sony, que se llama DVD Architect Pro. El DVD Architect Pro es un creador de menús, por decirlo de alguna manera. Yo exactamente no conozco muy bien los términos de licencia de Sony para la versión 13 y desconozco ahora mismo, no recuerdo, si con la versión 13 de Sony Vegas se incluye el DVD Architect Pro o no, o si es un programa independiente. Sé que antiguamente, si yo mal no lo recuerdo, el DVD Architect Pro es un programa de Sony, ¿vale? Independiente al Sony Vegas, y ya a partir de la versión 13 no sé si se incluye con el Sony Vegas o bien si se incluye con un determinado de bundle, es decir, de conjunto de aplicaciones, ¿no? Que muchas veces cuando compras una aplicación, pues a lo mejor el mismo fabricante te ofrece dos aplicaciones que te pueden interesar por un descuento, aumentando el precio de la aplicación principal, a lo mejor te ofrecen otras dos más o una más por un descuento, ¿no? No sé si hay alguna especie de conjunto o de bundle que incluya el Sony Vegas 13 y el DVD Architect Pro, ¿vale? En cualquier caso, hay tres cosas que tienes que recordar. Otros tipos de aplicaciones principales que son las de Sony, que es Sony Vegas para edición de vídeo, evidentemente vídeo y audio, ¿no? Porque va con el vídeo. Sound Forge, que también es otra aplicación de Sony, que esa va a ser para editar audio y exclusivamente audio. Bueno, sí, también permite un poco de edición de vídeo, pero principalmente el Sound Forge está pensado para audio, ¿vale? Para sonido, para trabajar con sonido profesionalmente. Y luego tenemos el DVD Architect Pro o el DVD Architect Pro, que lo que nos va a permitir es crearnos menos, ¿vale? Muy bien, vamos a entender el DVD Architect Pro, ¿vale? Aquí tendríamos, en esta zona de aquí, tendríamos lo que sería cómo quedaría nuestro menú, ¿vale? Aquí, en esta zona de aquí, en las propiedades de la página de menú, tenemos lo que eso dice, las propiedades de la página de menú, es decir, unas propiedades de página, ¿vale? que podríamos aplicar a nuestro menú, es decir, aplicaríamos cosas que se... podríamos aplicar efectos, o no efectos, sino modificaciones, ¿vale? que afectarán a esto de aquí, ¿vale? Estas son las propiedades, podríamos cambiar, pues, puntos de bucle, hacer menús animados que se repiten, en fin, cambiar la imagen de fondo, cosas así, ¿vale? Luego, aquí vamos a tener la estructura de nuestro disco, en esta parte de aquí. Por ejemplo, aquí vamos a ver los vídeos que aparecen aquí, que nosotros vayamos metiendo aquí, ¿vale? si este menú de DVD va a tener varias páginas, o solamente va a ser esta de aquí, que tengamos aquí, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Aquí vamos a tener lo que es la pista de vídeo, del menú, ¿vale? y la pista de audio, si es que decidimos incluir un audio, ¿vale? Este botón es para obtener una vista previa, y esto sí que es muy bueno, porque la vista previa lo que nos va a permitir es que si nosotros le damos aquí, vamos a ver cómo nos va a quedar el menú, ¿vale? Directamente en la televisión, directamente, y tendríamos un mando a distancia, que lo veis aquí, y le podríamos, bueno, pues, atar a los botones, entrar, pausa, detener, etcétera, igual que si fuera un mando a distancia de la tele, ¿vale? Para que nosotros podamos ver una prueba de cómo nos está quedando esto. Claro, aquí sale con una franja negra, y esto está mal, porque evidentemente no hemos hecho nada, pero simplemente quería mostraros lo que era la vista previa. Le voy a dar a cerrar para salir de aquí, ¿vale? Entendido esto, entendido esto, aquí podríamos navegar, aquí tenemos diferentes opciones de navegación, por ejemplo, aquí podríamos hacer clic, ¿vale? Y podríamos editar, por ejemplo, los textos que hay aquí, podríamos aplicarle un tipo de letra diferente, un tamaño, negrita, cursiva, o sombra, esto en la S no es subrayado, es sombra, ¿vale? Y bueno, podríamos aplicarle diferentes cosas, ¿no? Colores, en fin, podríamos editar el texto, etcétera, ¿vale? Esta opción es muy interesante, la herramienta de cambio de tamaño, nos va a permitir, pues bueno, cambiar interactivamente el tamaño, de diferentes cosas, ¿vale? Y una vez que ya tenemos esto, si os familiarizáis con los menús, aquí tendríamos archivos, es decir, podríamos guardar, por ejemplo, nuestro proyecto para esta carátula, ¿eh? Lo tendríamos aquí, ¿vale? Podríamos, bueno, aquí nos permitiría la opción de crear DVD, pero a mí no me gusta esto, ¿vale? A mí me gusta más que nada crearlo desde aquí, la opción de crear DVD, ¿vale? Ahí tendríais tutoriales, si queréis veros, o si preferís mis tutoriales, os quedáis conmigo, ¿vale? y me veis en YouTube. Edición, ¿vale? Aquí tendríamos diferentes opciones, ¿eh? Para establecer orden de páginas, medios de fondo, bueno, ver, tendríamos diferentes opciones también, la vista previa, que ya os he enseñado antes cómo verla, podríamos insertar, podríamos insertar, por ejemplo, texto, ¿eh? Un texto descriptivo que nosotros queramos, por ejemplo, en insertar tenemos la posibilidad de insertar un texto, o de insertar un gráfico, por ejemplo, podríamos insertar una imagen, ¿eh? Yo voy a insertar esta imagen de aquí, ¿veis que podría insertarla? En fin, ¿eh? También, lógicamente, aquí en insertar, si yo le doy a gráfico y utilizo una imagen PNG, pues fijaos lo que pasa, ¿eh? Que me va a insertar una imagen que no tiene fondo, bueno, eso es lo que podríamos hacer con insertar, ¿vale? Submenú, compilación de imágenes, ¿eh? También podríamos hacerlo aquí, aunque, bueno, de momento yo no me quiero liar con esto, voy a darle a la tecla suprimir, voy a hacer clic aquí, suprimir, voy a hacer clic aquí, suprimir, voy a hacer clic aquí, suprimir, lo voy a dejar clic como estaba antes, simplemente estoy dando un paseo rápido, ¿vale? Por esto. También podríamos insertar una página, por ejemplo, y fijaos lo que pasa, aquí me sale ya un indicador, ¿eh? Para volver a la página anterior, yo estaría aquí en la página 1, y este sería el menú 1, igual el título del menú, página 2, ¿vale? Fijaos como ya os pone las flechitas para ir cambiando de páginas, y aquí tendríamos toda la estructura de navegación de nuestro DVD o de nuestro Blu-ray, ¿vale? Yo voy a crear un Blu-ray, pero el principio que utilizamos para crear un Blu-ray va a ser el mismo principio que utilizamos para crear un DVD, de hecho, vamos a ver las dos opciones, ¿vale? Y lo mismo que yo haga para un Blu-ray nos va a valer para un DVD. Y bueno, aquí tenemos esto, lo que es insertar, en fin, diferentes opciones, tendríamos también opciones, bueno, lo podríamos ver aquí, ¿vale? Esto en principio no hace falta que lo toquéis, y aquí, bueno, los menú 1, y aquí, eso es la descripción de la interfaz, y aquí, muy importante, tenemos el explorador, que nos va a permitir movernos por nuestro disco duro, ¿vale? para ir encontrando los archivos que nosotros tengamos y que queramos meter en nuestro DVD, que normalmente, si tú has grabado las vacaciones, por ejemplo, pues lo normal es que te metas en la carpeta, en el explorador, te metas en la carpeta, donde tienes tus vídeos ya de las vacaciones que has editado con Sony Vegas, los has montado, los has aplicado en laboratorio de imagen, los colores, etc., ya los tienes todos preparados, aquí tendrás tus vídeos ya editados con Sony Vegas y simplemente luego esos vídeos los iremos incorporando al menú del DVD o del Blu-ray, ¿vale? para crearnos ya lo que es esto, ¿no? lo que es el menú. Luego, aquí tenemos una serie de temas que nosotros ya podríamos aplicar, ¿vale? Si haces doble clic, ya podrías tener unos temas aplicados directamente, ¿vale? Y aquí, bueno, tiene unos temas, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho esto, ¿vale? Porque, bueno, estos temas, aunque son bonitos y eso, y os aparecen las flechitas y todas esas cosas así, son temas que, bueno, ya están creados, algunos no me parece a mí, los veo yo un poco catetos, por decirlo de alguna manera, o no me gusta y a mí me gusta tener el control de poderme crear mis propios temas, ¿vale? Así que, yo voy a dar a control-z, 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 voy a volver a como nosotros estábamos antes, ¿vale? Voy a darle también a control-z, me voy a quedar en la página 1, como esto estaría por defecto, pero bueno, ya sabéis que podríais elegir un tema concreto, ¿eh? Si queréis, y bueno, tenéis muchos, muchos temas, me imagino que Sony irá vendiendo más temas, y bueno, si queréis uno de bodas directamente, pues doble clic y automáticamente os aplicaría un tema de bodas, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿no? La control-z, que aquí a Wedding, pues todos los vídeos serían iguales y qué feo quedaría, ¿no? Entonces, lo ideal es que sepáis manejar esto para que vosotros podáis crearos vuestros propios temas y bueno, vuestras propias composiciones exclusivas y únicas, ¿no? Botones. En botones vamos a tener aquí una gran variedad de botones, ¿eh? No voy a enseñaros a crear aquí un tipo de botón específico que también se puede crear mediante una máscara, ¿vale? Con un fichero editado en PNG, ¿eh? Es decir, un formato de imagen gráfica que nos crearía, pues por ejemplo, si yo tuviera un fichero gráfico sin fondo, PNG, eso lo vimos antes en uno de los tutoriales de Vegas que yo hice y yo le diera una forma concreta, por ejemplo, imaginaros que le doy una forma, pues yo que sé, de una forma irregular, por ejemplo, de un marquito viejo, por ejemplo, pues si yo me creara ese archivo, yo podría, yo podría utilizarlo para que dentro de ese archivo se muestre lo que es el vídeo, ¿vale? Podría hacerlo, ¿eh? Y para eso se tendría que crear una máscara. Ese proceso es más bien un poquito complicado y el objetivo de este tutorial no es que tengáis un uso súper avanzadísimo de DVD Arquitect Pro, sino un uso avanzado ya, normal, pero bastante avanzado, pero no súper avanzado, sino avanzado, para que os podáis crear un menú con calidad profesional, ¿no? Y bueno, ya veis que por defecto la cantidad de botones que trae es tan grande que yo prácticamente creo que cubre todas las necesidades. Así que en principio no vamos a explicar cómo crear botones, ¿vale? Concretos, pero bueno, también se puede hacer, ¿eh? Quiero que sepáis que también se puede hacer. Y en fondos, pues bueno, tendríamos diferentes imágenes de fondos que podríamos aplicar a nuestro DVD. Ya veis que bueno, aquí nosotros podríamos arrastrar y soltar una imagen de fondo. Si yo hiciera clic aquí, por ejemplo, o yo hiciera por ejemplo clic aquí con el botón izquierdo del ratón, no lo soltara el botón izquierdo del ratón, moviera el ratón y arrastrar la imagen aquí al menú, ya me podría cambiar la imagen de fondo. También lo puedo hacer aquí, ¿eh? En establecer medio de fondo, ¿vale? Y podría saltar a una carpeta o navegar por mi disco duro e ir cogiendo imágenes de fondo que yo quisiera para mi DVD. Por ejemplo, yo podría coger esto, ¿eh? Que también podría ser, ¿eh? Voy a darle a control Z, voy a darle a control Z, voy a darle a control Z, voy a volver al principio. Y habiendo entendido ya cómo funciona esto, ¿vale? Si te parece, vamos a empezar a crearnos un DVD. Yo te voy a enseñar las nociones básicas para crear un DVD y para poderlo ver, ¿eh? Y posteriormente vamos a ver inclusive cómo crear fondos animados con imágenes y fondos animados con lo que sería vídeos, ¿vale? Durante la creación del DVD. Bien, cuando ya tenemos nuestro DVD Architect Pro abierto, lo más normal que nosotros debemos hacer y lo correcto que debemos hacer es plantearnos qué queremos hacer. Si nosotros queremos crear un DVD o si nosotros queremos crear un Blu-ray. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es irnos a Archivo, Nuevo, voy a decirle que no deseo guardar los cambios a que se han hecho aquí. Y aquí vamos a seleccionar el nuevo proyecto, vamos a seleccionar Basado en Menú, ¿vale? Porque se trata de eso, ¿no? Queremos hacer un menú, ¿vale? Y entonces tenemos diferentes opciones. DVD o Blu-ray, ¿vale? Vamos a discutir DVD y luego vamos a discutir Blu-ray. Si nosotros hacemos clic en DVD, estaríamos creando un DVD y aquí, en formato de vídeo de proyecto, si hacemos clic, tenemos diferentes opciones. Nosotros podemos trabajar con NTSC, que es para televisiones norteamericanas, para televisiones este es el estándar norteamericano, que también se verá en otros países del mundo y podríamos trabajar en formato PAL, ¿vale? Que es el formato europeo. Y luego tenemos cuatro tercios o dieciséis novenos. Bien, cuatro tercios son los televisores cuadrados antiguos con el tubo ese de cañón, el CRT, el cañón de rayos catódicos, ese tubo, son televisores súper pesados, antiguos, que tenían una especie de panza enorme por detrás y que eran cuadrados, ¿vale? Eso es cuatro tercios. Y dieciséis novenos, dieciséis novenos, el formato de dieciséis novenos es el formato de tele plana apaisada, ¿vale? Que son las teles que ya se venden en todos los sitios, las televisores apaisadas. Yo ya no creo que se venda ningún televisor con un cañón de, con tubo de rayos catódicos, con CRT, ¿vale? Por tanto, este sería el formato de televisión apaisada y este sería el formato de televisión cuadrada. Este sería el formato del NTSC americano y aquí tendríamos el formato europeo. Si yo fuera a crear un vídeo, pues por ejemplo, podría, para el formato europeo y quisiera trabajar con un DVD, pues crearía, seleccionaría, pues por ejemplo, estos dos formatos, uno de estos dos, 50i, dieciséis novenos pal, ¿eh? Aquí tengo, pues bueno, diferentes resoluciones, setecientos veinte por quinientos setenta y seis o setecientos cuatro por quinientos setenta y seis. Estas son las resoluciones en dieciséis novenos que me está ofreciendo el formato de DVD, ¿vale? Y aquí tenemos setecientos veinte por cuatrocientos ochenta o setecientos cuatro por cuatrocientos ochenta sesenta y, ¿vale? Y estas serían las resoluciones que me está ofreciendo para el formato NTSC y estas serían las resoluciones que me está ofreciendo para el formato PAL, ¿vale? Y me podréis decir, ¿y por qué no hay alta definición? Pues muy simple, porque el DVD no tiene alta definición, ¿vale? Así de simple. Si te vas a crear un DVD, eso no se va a ver en alta definición. Así de claro. Tú podrás tener una tele de alta definición en tu casa, pero al crearte el DVD no lo vas a ver en alta definición. Es que yo meto el DVD y lo veo en una tele de alta definición, pero bueno, que veas el vídeo en una tele de alta definición y que se vea más o menos bien o que se vea bien, no significa que ese vídeo esté codificado, creado y fabricado en alta definición. Si tú quieres alta definición pura, lo que necesitas es crearte un Blu-ray y para eso necesitas tener en tu casa un reproductor de sobremesa de Blu-ray, ¿vale? Y si tienes un reproductor de DVD, pues lógicamente no podrás ver un Blu-ray, ¿vale? Y los DVD tienen las resoluciones que tienen y no pueden tener más resolución, ¿vale? Aclarado esto, yo voy a seleccionar este de aquí, 720 x 576, 16 novenos pal, ¿vale? Y en formato de audio podemos seleccionar el AC3 estéreo o el AC3 surround, ¿vale? Para sonido envolvente. Yo voy a dejarlo en AC3 estéreo y le voy a dar a aceptar, ¿eh? Y veis que ya me ha creado un formato panorámico, en este caso para DVD, ¿vale? Pero estoy creando un DVD, no estoy creando un Blu-ray, ¿vale? A partir de esto los pasos que nosotros demos para añadir botones, para añadir menúes, para añadir cosas así se aplican exactamente igual al DVD o al Blu-ray, ¿vale? Pero, bueno, hemos creado un proyecto para DVD, ¿eh? Ahora si os parece bien yo lo que voy a hacer como quiero crearme un Blu-ray, ¿vale? Ya yo podría empezar a añadir vídeos, meter textos, ajustar los menús, etcétera, y el mismo proceso que nosotros vamos a hacer para Blu-ray es el mismo proceso que vamos a hacer para DVD. Simplemente tienes que seleccionar al principio si te creas un DVD o te creas un Blu-ray. Lo único que va a afectar es a la resolución, pero la manera en que vamos a usar esto, la manera en que vamos a usar esto, la manera en que vamos a usar esto, la manera en que vamos a usar esto y la manera en que vamos a usar esto es exactamente igual sea para Blu-ray o sea para DVD, ¿vale? Bien, dicho esto ya os he enseñado antes las resoluciones del DVD y cuáles son los formatos, ¿vale? Hay una cosa que antes que estábamos creándonos lo que es el DVD que bueno, se me ha pasado a explicarlo y me ha parecido muy interesante. Si me voy aquí a archivo y le doy a nuevo, ¿vale? Ya vimos antes que bueno, aquí en formato de vídeo proyecto podemos seleccionar el formato de disco DVD o Blu-ray, ¿vale? Siempre basado en menú y aquí en formato de vídeo proyecto nosotros seleccionamos MPEG 720 x 576 50i, ¿vale? Y aquí tenemos también 50i, ¿vale? Y 16 novelas. Bien, vamos a entender esto. ¿Qué es MPEG 2? MPEG 2 es un formato de compresión, ¿vale? Es una manera en la cual el ordenador va a codificar la película, ¿vale? MPEG 2. El MPEG 2, bueno, si lo metéis en el Wikipedia os salen todas las virtudes y desventajas del MPEG 2, pero el MPEG 2 es un formato súper utilizado en la industria, ¿vale? Aquí tendríamos lo que es la resolución, ¿vale? Que ya lo dijimos antes, 720 x 576 y aquí, porque el formato de DVD es compatible para televisores cuadrados y para televisores apaisados, ¿eh? Pero, ¿esto de 50i qué es? ¿Y esto de 60i qué es? Bueno, cuando nosotros vemos un vídeo algunas veces vemos diferentes opciones, ¿no? Vemos que nos pone, por ejemplo, 29, 50, 60, ¿esto qué es? ¿Esto de 50i y esto de 60i esto de 25i si aquí apareciera 25i o 24i o 29i ¿esto qué es? Bien, esto es el número de marcos por segundo, es decir, el número de fotogramas por segundo, es decir, el número de imágenes que se van a mostrar en secuencia sucesiva por segundo, ¿vale? Ya sabíamos que, bueno, el NTSC normalmente tiene 29 fotogramas por segundo, el PAL tiene 25, etcétera. Bueno, para el formato de DVD aquí tenemos 60 y aquí tenemos 50, ¿eh? bien, pero luego tenemos unas indicaciones que nos dice I o P ¿y eso qué significa? Bueno, yo no voy a entrar en explicar las diferencias porque nos llevaría mucho tiempo y puede ser un poquito complicado, pero la I se refiere a interlaced, entrelazado, y la P se refiere a progresivo, progressive, ¿vale? Y es, bueno, la manera en que se muestran los marcos por segundo en pantalla. Aquí nosotros tenemos el 50 entrelazado, ¿vale? Y lo que vamos a seleccionar es la opción que tenemos, 50 entrelazado. O sea, no hay que darle más vueltas al tema. Digamos, de una manera muy incorrecta que es un sistema o es la manera o el sistema por el cual se escanean las líneas de vídeo, ¿eh? Lo cual es tremendamente incorrecto. No me gusta explicarlo así, pero bueno, porque es incorrecto, pero venga, tampoco vamos a entrar aquí en definir lo que es entrelazado y lo que es progresivo, porque si no, nos llevaríamos hablando aquí de teoría de vídeo toda la noche, ¿vale? Y ya, de por sí, el tutorial es largo, sea para no hacerlo más largo. Bien, aclarado esto y ya sabiendo esto, nosotros vamos a crear un Blu-ray, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque si no tienes un Blu-ray en el ordenador, yo te recomendaría que te compres uno corriendo, porque mira, es una auténtica gozada tener 25 GB en un disquito, ¿eh? Y grabarte todas tus películas, grabarte toda tu música en un disquito de 25 GB, es una auténtica gozada. Y no tener que tener un archivador con un millón de DVDs pequeñitos, ¿eh? O con un montón de CDs pequeñitos que no tienen espacio. Por tanto, yo encarecidamente te recomiendo la compra de un Blu-ray ya, ya, si puede ser ahora mejor. Deja de ver el tutorial y se va a comprarlo. Yo te lo diría porque lo tengo y es una maravilla. Y... Y está bastante bien, la verdad que sí. Otra cosa también, otra ventaja es que, bueno, ya los Blu-ray, los discos Blu-ray están muy baratos, ya cada vez van siendo más baratos, más baratos, más baratos, luego no compensa. Ya el hecho de tener un montón de DVDs en casa, pero bueno, muchas veces se usa el DVD por el tema de compatibilidad, ¿no? Porque hay gente que no tiene Blu-rays todavía en la casa y bueno, y a lo mejor decías que eres un DVD. Pero bueno, ya en principio el futuro es el Blu-ray, ¿vale? Ya sabéis cómo crear un DVD y cómo crear un proyecto de DVD. Yo, si me lo permitís, en formato de disco voy a seleccionar disco Blu-ray y aquí, en formato de video proyecto, pues tenemos lo mismo, ¿vale? Si yo clic aquí, vemos que tenemos un montón de opciones, ¿vale? ¿Y qué opción selecciono yo? Vale. Aquí tenemos dos estándares de codificación, el MPEG-2, ¿vale? O el AVC, ¿eh? Vosotros podéis seleccionar el estándar de codificación que más os guste. Podéis probar si os gusta el MPEG-2 usáis el MPEG-2 o si os gusta el AVC usáis el AVC, ¿eh? A mí el AVC me ha dado muy buenos resultados. Yo voy a usar aquí el MPEG-2 pero podríais usar el AVC si quisierais, ¿vale? Por tanto, sistema de codificación, elige MPEG-2 o AVC, el que tú quieras, ¿eh? Prueba, experimenta y ve cuál te gusta más. El MPEG-2, ya os digo, es muy utilizado en la industria, yo es el que voy a utilizar. Pero el AVC también lo he usado y queda muy muy bien, ¿vale? Bien, resoluciones. Después del sistema de codificación que tenemos resoluciones, bueno, pues nos podemos crear un Blu-ray que tenga resolución de DVD, ¿vale? o también que tenga alta definición. Esto de 1280x720 aquí os suena HD-RADI, ¿vale? Esto serían las resoluciones HD-RADI. Esto de aquí de 1440 es una resolución un poquito más alta que la de HD-RADI, ¿vale? Pero que bueno, que en principio no es muy usual. Lo normal es usar 1280x720 que es HD-RADI o 1920x1080 que es Full HD. ¿Y cuándo uso uno o cuándo uso otra? Bueno, cuidado con esto, cuidado con esto porque hay gente que cuando empezaron a comprarse las teles en alta definición se compraban teles y de hecho todavía se venden televisores que nada más que son compatibles con esta resolución con HD-RADI. ¿Qué significa? Que por ahí, por ahí, por el mundo hay un parque de televisiones que solamente son HD-RADI y no son Full HD. Son unas teles de alta definición pero son más baratas. ¿Vale? La tele buena son las de Full HD o las 2K o las 4K que tienen unas calidades ya bestiales de resolución. Bien, ¿cuándo uso yo esta resolución o esta resolución? Pues depende de dónde vaya el vídeo. Si tú te has grabado un vídeo de vacaciones y lo vas a ver en tu casa y tú tienes una tele que es Full HD entonces evidentemente no seas tonto con perdón perdón de usted y usa esta resolución porque es lo que mayor calidad, mayor nitidez y mayor definición te va a dar. Y cuando pasen 20 años y veas a tus hijos ya has crecido y quieres mostrarle un vídeo es una gozada que lo vean en alta definición. ¿No? Porque es como si el tiempo no hubiera pasado. Es increíble. Entonces yo te recomendaría que por favor que uses esta el Full HD. ¿Vale? Ahora, si tú me dices es que yo quiero alta definición el vídeo es para mí pero también se lo voy a dar yo a amigos míos y a gente que yo conozco y yo no sé los teles que ellos tienen en casa. Yo sé que tienen teles apaisadas de estas de alta definición pero no sé si son Full HD o HD Ready. Entonces te diría bueno pues entonces como no lo sabes vea por lo seguro. Utiliza 1280x720 porque esto esto va a ser compatible esta resolución que es más baja va a ser compatible con teles que son compatibles con esta resolución o con teles que son compatibles también con esta resolución. ¿Vale? Y esta resolución el HD Ready se va a ver también en televisores de resolución superior. La decisión te corresponde a ti. ¿Vale? Yo por seguridad voy a utilizar HD Ready si me lo permite. ¿Vale? Y aquí tenemos el tema de los marcos por segundo. ¿Vale? Y aquí tenemos diferentes opciones. Por ejemplo yo en HD Ready tendría estas cuatro opciones de aquí para el formato MPEG2. Si quisiera AVC pues tendría estas de aquí 1280x720 ¿Vale? En formato de codificación AVC. Ya pasaría a 1440 ya a 1920 etcétera. Bueno. Ya lo veis aquí. Yo voy a coger de estas opciones de aquí ¿Eh? Que son todas HD Ready HD Ready HD Ready HD Ready HD Ready Aquí tengo lo que serían los marcos por segundo. ¿Vale? Y tendríamos 50 progresivos 60 progresivos 24 progresivos o 23 976 progresivos. Esto era película IVTC este formato esto de 24 era PAL 25 24 PAL ¿Eh? Y ya luego tendríamos dos formatos de mayor cantidad de información. Yo voy a seleccionar este porque el 24P también se ve bien. Podéis hacer pruebas podéis seleccionar el 50 progresivo o el 60 progresivo. Se mostrarían más marcos por segundo en la imagen. Quizás el vídeo nos fuera un poco más pesado. Los movimientos serían como mucho más naturales pero depende de vuestra calidad del ojo de los ibarita que seáis. Pero en principio 24P se ve perfecto. A mí por lo menos para mi ojo sí. Habrá quien no le guste. Bueno, por quien no le guste que seleccione mayor calidad. ¿Vale? Pero yo 24P para mi gusto repito para mi gusto está bien. Yo voy a seleccionar esto de aquí y lo tengo ya aquí. ¿Vale? Esto sería MPEG 2 codificación MPEG 2 1280 x 720 la resolución que sería un HD Reidy 24 fotogramas o 24 marcos por segundo en progresivo y 16 novenos que es la tele apaisada. Las teles estas planas. ¿Vale? Y en formato de audio pues podré seleccionar AC3 estéreo o AC3 Surround 5.1 que es el audio envolvente. Yo voy a seleccionar el estéreo normal. Le voy a dar a aceptar. ¿Vale? Y una vez que ya he hecho esto y lo tengo aquí ahora le voy a dar a archivo le voy a dar a guardar para ir guardando los vídeos que yo estoy haciendo. ¿Vale? Y aquí le voy a dar aquí le voy a dar un nombre que sería mis vacaciones 2014 ¿Vale? Y le voy a dar a guardar. Bien ¿Por qué hago esto? Porque es posible que tú mañana estés trabajando en un menú y a lo mejor te vas a comer o te vas a hacer otras cosas o quieres mañana hacer modificaciones y es posible que quieras recuperar el formato de menú que has hecho para seguir trabajando en él ajustarlo dejarlo bonito en fin Bueno pues ya te he enseñado a grabarlo así lo grabarías al día siguiente simplemente dirías archivo abrir harías clic en el archivo mis vacaciones le darías abrir y automáticamente te recordaría todos los cambios hechos ¿Vale? Bien una vez que hemos hecho esto ¿Qué podemos hacer ahora? Bien vamos a irnos creando el menú ¿Vale? Yo de momento voy a partir de una cosa simple vamos a añadir una imagen de fondo vacacional en este caso va a ser una playa ya la tengo preparada ¿Vale? y luego vamos a ir añadiendo textos y vídeos ¿Vale? para añadir una imagen de fondo vamos a darle al botón derecho del ratón le vamos a dar establecer medio de fondo y aquí ya podrías navegar por tu ordenador y seleccionar imágenes yo ya como he seleccionado algunas imágenes antes ya me está saltando a esta carpeta que se llama Sony Vegas Clip Art PNG podría ser otra carpeta pero bueno que tú tienes aquí toda la opción de navegar por tu disco duro y seleccionar tu disco CD en fin el que sea ¿Vale? e ir buscando sitios donde tenga fotografías imágenes o lo que sea yo aquí tengo esta imagen que tengo fondo DVD Blu-ray optimizado esto significa que bueno esta imagen tanto vale para DVD como para Blu-ray y la he optimizado ¿Qué es esto de optimizado? bueno digamos que yo me he cogido una foto ¿Vale? sea que haya tomado con mi cámara o sea que me he descargado de internet si me he descargado una foto siempre está libre de derechos de copyright lo dejo muy claro ¿Vale? y lo que he hecho es que he leído esa foto en el Photoshop ¿Eh? y la he comprimido ¿Vale? para que no creas un archivo muy pesado para la pantalla del televisor no te hace falta crearte archivos de 9 megas de 10 megas de 10 20 megas esos son archivos más que nada para impresión y artes gráficas para el papel que ahí sí que se necesitan archivos de una altísima resolución pero para pantalla con que te crees un archivo de una resolución de 72 ¿Eh? por ejemplo puntos por pulgada y te crees un archivo que no pese más de 500k o de 500 de medio mega 0,3 megas 0,2 megas en fin por ahí ¿No? archivos de menos de 1 megas son más que suficientes para dar una definición muy alta a la imagen ¿No? en pantalla ¿Eh? así que yo voy a seleccionar este archivo a un clic aquí le doy a abrir y como veis ya tengo aquí un fondo vacacional muy bonito ¿Vale? ya tengo diferentes cosas si le doy al botón derecho del ratón y me voy aquí a recortar y ajustar yo puedo hacer diferentes cosas podría añadir una animación de este fondo cosa que vamos a ver luego como se hace pero también podemos eh hacerle cositas ¿Vale? por ejemplo podríamos poner un canal podríamos ajustar los niveles automáticos ¿Veis? que me ha cambiado la imagen voy a darle a control Z para que me lo deje como estaba podría aumentar el brillo disminuir el brillo aumentar el contraste disminuir el contraste aumentar el centro de contraste en fin eh bueno aquí tenemos diferentes opciones ¿No? eh también lo podríamos controlar aquí ¿Vale? lo que es en brillo también podríamos controlar el brillo de los canales independientemente o de todos los canales rojo, verde, azul el contraste de canales independientes sea del rojo, del verde o del azul el centro de contraste en fin todo esto lo podríamos controlar ¿Vale? yo lo voy a dejar tal y como está por defecto eh eh le voy a dar a control Z ¿Vale? yo lo voy a dejar tal y como está por defecto y simplemente le voy a dar a canales de niveles automáticos ¿Vale? vemos que la imagen parece que me mejora un poquito ¿Vale? eh aquí tendríamos lo que son efectos de vídeo y bueno ya de momento en principio veríamos esto yo voy a cerrar esto y aquí tendríamos lo que es la longitud de tiempo del del DVD que en este caso serían 14 segundos ¿Eh? esta es la duración actual de nuestro DVD ¿Eh? y en el medio de fondo aquí vemos si hacemos clic en medio de fondo que nos aparece vídeo ¿Vale? y aquí nos aparece en este caso en vídeo hemos puesto no un vídeo sino una imagen en JPG ¿Vale? si yo le doy la tecla inicio vemos o le doy la tecla fin del teclado vemos lo que es la ruta completa o me muevo con el con las flechas del teclado con el cursor vemos la ruta completa donde está esta imagen audio no tenemos ningún tipo de audio máscara de resalte no quiero entrar en explicar esto en general en general aquí tendríamos diferentes opciones reducir parpadeo entrelazado desactivado esto lo hemos dejado así todo tal y como está acción final aquí explicaremos cómo crear un bucle con esto botones del mando a distancia no vamos a explicar de momento nada ¿Vale? y conjuntos de colores pues bueno ya tendríamos lo que son los conjuntos de colores ¿Vale? para para definir esto en principio ya hemos visto cómo poner una imagen aquí bien una vez que ya hemos entendido esto aquí en general hay una opción interesante que me parece que tenéis que conocer las cuales que es la duración del menú ¿Vale? normalmente vienen calcular automáticamente bien yo le voy a dar aquí a play duración del menú es la duración de esta imagen yo le voy a dar a play y vamos a ver aquí en el tiempo cuánto tiempo dura esto nada prácticamente nada esto no dura nada fijaos que se va rápidamente ¿Vale? esos son horas minutos segundos y esos son fotogramas y yo no tengo mal entendido ¿Correcto? y lo que estamos viendo es que no dura nada sin embargo ahí donde pone duración del menú sí que podríamos especificar exactamente el tiempo de duración que va a tener el menú y yo de momento no me voy a complicar con fotogramas ni centésimas de segundo ni nada yo simplemente voy a meter que esto dure 15 segundos y en coma cero cero ¿Eh? que ahí no tengo entendido si es para fotogramas o centésimas de segundo creo que ahí es para centésimas de segundo lo voy a dejar hacer no me voy a complicar la vida y voy a poner en 15 segundos y vamos a ver cuánto dura esto un segundo dos segundos tres cuatro cinco ¿Veis? y esto va a durar 15 segundos yo podría añadir una animación yo de momento no voy a poner ninguna animación ¿Vale? y ahí está llego al final y se paró muy bien aquí donde tengo este texto yo podría por supuesto cortarlo copiarlo eliminarlo añadir un nuevo texto ¿Eh? si queréis vamos a eliminarlo voy a eliminarlo y aquí en insertar me voy a crear un texto nuevo ¿Vale? y aquí voy a ponerle mis vacaciones el texto se me va ajustando voy a hacer clic aquí afuera voy a hacer clic aquí adentro pulso el botón izquierdo el ratón no lo suelto muevo el ratón y cuando llegue al sitio deseado suelto el botón izquierdo el ratón y automáticamente se me queda el texto bien yo aquí podría hacer por ejemplo seleccionar ya que lo tengo aquí seleccionado el tipo de letra por ejemplo podría ponerle esta u otra vamos a ver algún tipo de letra una cosa que si tiene que mejorar en DVD Architect Pro es el tema de que bueno no te ofrece una previsualización de las letras ¿Vale? por tanto vamos a ir buscando alguna letra chula le hago aquí tengo esta de aquí una letra guay una letra divertida vamos a ver esta parece que no alguna así interesante esta parece que no es muy vistosa vamos a ver alguna que pueda ser pues por ejemplo por ejemplo alguna interesante como puede ser esta de aquí la Rasputin Classic ¿Vale? parece divertida mis vacaciones muy bien y aquí nosotros podemos seleccionar el tamaño vamos a decirle que esto tenga 48 parece muy grande siempre podéis mover la imagen y bueno de momento nos está manteniendo la relación de aspecto ¿Vale? si yo le dijera que no automáticamente dejaría de mantener la relación de aspecto periodo de momento sí que la voy a mantener ¿Vale? tenemos la opción como hemos visto de cambiar la letra pero también tenemos la opción también tenemos la opción si yo selecciono aquí ¿Vale? si yo un clic aquí con el botón derecho del ratón podría cortar copiar como hemos visto antes pegar atributos eliminarlo ¿Vale? también podríamos editar el texto directamente nos permitiría escribir pero esto de aquí la herramienta de cambio de tamaño ya nos va a permitir modificar el tamaño de la letra ¿Vale? si yo por ejemplo la reduzco fijaos que pequeña se me va a hacer y si yo la amplio se me va a hacer más grande pero ojo ya no continúa ¿Por qué? porque ha llegado al tamaño que yo tengo seleccionado aquí ¿Vale? si yo le digo que no me mantenga la relación de aspecto lo que va a pasar es que la voy a poder estirar y la voy a poder deformar según mi gusto ¿Vale? lo estáis viendo lo que puede pasar yo le voy a decir que no me mantenga la relación de aspecto y la voy a dejar aquí así ¿Vale? muy bien voy a ver cómo queda con negrita no, no me gusta y le voy a dar una sombra fijaos que ya tengo la sombra ahí creada dentro de la sombra aquí tengo opciones de desplazamiento de la sombra ¿Vale? fijaos que lo puedo hacer voy a hacer más sutil o más desplazada y puedo desenfocarla de manera más o menos sutil ¿Vale? si hago clic aquí por supuesto tendríamos las opciones de centrado las opciones de justificado derecha en fin etc y aquí podemos cambiar el color por ejemplo amarillo verde azul en fin el color que nosotros queramos yo en este caso voy a poner y voy a dejar el blanco muy bien ya tenemos esto hecho ¿Vale? vamos a darle una vista previa a ver cómo nos va quedando el invento ¿Vale? fijaos que así es como nos va a quedar aquí tenemos lo que es la línea de tiempo ¿Vale? y fijaos como va contando los segundos aquí no se mueve nada ni pasa nada y aparecen mis vacaciones esto parece que no se ve con mucha calidad ¿Vale? porque lo tengo en vista media pero si le doy a la mejor o le doy a alta fijaos como ya esto sí que se va a definir y va a quedar bien ¿Vale? muy bien voy a darle a detener ¿Vale? voy a darle a cerrar ¿Vale? y aquí es lo que tenemos ¿Vale? aquí es lo que tenemos ya hemos creado el vídeo muy bien ahora de lo que se trata aquí es de que nosotros vayamos añadiendo vídeos ¿Vale? y como os quiero mostrar como os quiero mostrar como se van añadiendo vídeos y también como podemos añadir páginas de navegación a nuestro DVD lo que vamos a hacer es añadir el vídeo 1 el vídeo 2 en esta primera página luego nos vamos a crear otra segunda página y vamos a poner el vídeo paseo en motocicleta ¿Vale? muy bien yo voy a hacer clic aquí en vídeo 1 ¿Eh? bien ya veis que si yo clic ahí en vídeo 1 ¿Vale? lo que está pasando sencillamente es que bueno lo estáis viendo ¿No? cuando hacéis clic en un vídeo te lo reproduce de manera automática menos que le des al stop esto es un detallito de confort simplemente para que veas de qué vídeo se trata ¿Vale? bien yo voy a coger el vídeo 1 voy a hacer clic con el botón izquierdo del latón no lo voy a soltar ¿Eh? fijaos que aunque el vídeo esté reproduciéndose es el por ejemplo clic aquí cuando yo pulso sobre el vídeo con el botón izquierdo del ratón no lo suelto y muevo el ratón yo ya estoy arrastrando el vídeo aquí ¿Vale? y aunque se esté reproduciendo esto no me impide verlo y aquí arriba pues podría soltarlo por ejemplo y como ya tengo seleccionado esto la herramienta de cambio de tamaño yo esto lo puedo hacer más grande ¿Vale? y digamos que lo voy a poner aquí ¿Eh? y aquí tengo un texto que yo podría cambiar si hago doble clic podría entrar en el vídeo fijaos que yo ahora mismo tengo aquí seleccionado vídeo ¿Vale? y ahora como vuelvo yo a lo de al menú pues simplemente haciendo doble clic aquí en menú ¿Vale? y si hago clic aquí selecciono el texto si hago clic aquí selecciono el vídeo si hago clic aquí podría mover el texto del sitio ¿Eh? voy a darle a control Z para dejarlo en su sitio ¿Vale? y si yo le doy aquí al botón derecho del ratón puede editar texto y aquí podría decir dunas de arena arena perdonadme a la hora de escribir pero bueno tengo un micrófono delante y un teclado a la izquierda y es difícil escribir bien ¿Vale? voy a hacer clic aquí y aquí en dunas de arena ¿Vale? podría seleccionar el tipo de letra por ejemplo vamos a ver esta no me gusta a veras no me gusta tiene que ser una letra que quede bonita ¿Eh? esta letra que nosotros seleccionamos aquí ¿Cuál era? era Rasputin Classic bueno pues vamos a seleccionar la Rasputin Classic también esta de aquí bueno esta parece demasiado exclusiva ¿Eh? vamos a ver a seleccionar la Rasputin de mi bol ¿Vale? que parece que se ve un poquito más eh tiene también una sombra podríamos cambiar esta sombra ¿Vale? fijaos que la podemos definir más por ejemplo podemos poner que tenga 17 las dos ¿Eh? parece que queda como más definido y podríamos hacer clic aquí y cambiar el color del texto voy a poner este color ¿Vale? por ejemplo ¿Eh? si podríamos decir que tenemos este color el amarillo puro ¿No? 2, 5, 5 2, 5, 5 0 ¿Mm? toda 2, 5, 5 este es un amarillo puro yo lo estoy dejando ahí ¿Vale? esto no tiene que quedar súper estético sino simplemente eh funcionar para que veáis cómo se puede hacer bien si puséis las teclas flecha del del teclado ¿Vale? las teclas de flecha de de cursor pues podríais mover esto yo lo voy a mover a mano fijaos que ya os van saliendo una serie de eh eh alineaciones de líneas de alineación para deciros cuando esto está alineado ¿Vale? esto lo voy a crear lo voy a poner del mismo tamaño que el menú fijaos que ya tengo una línea aquí a la derecha con lo cual esto se puede hacer más grande pero bueno se está alineando dentro de la imagen ¿eh? y digamos que el texto que tiene esas cuatro esquinitas amarillas está alineado correctamente con lo que sería el vídeo ¿Vale? esto sería dunas de arena y aquí en vídeo 2 yo lo voy a arrastrar aquí ¿Vale? vídeo 2 y fijaos ya que inteligentes eh DVD Architect Pro o DVD Architect Pro que me recuerda ya los parámetros incluso bueno hasta de letra ¿No? y aquí me recuerda que esto usa una Rasputing bien yo voy a a a guiarme en este vídeo ¿Vale? para tenerlo como referencia si me pongo sobre él fijaos que ya me sale como una especie de línea guía ¿Eh? me pongo cerquita ¿Vale? ¿Veis que me sale esa línea guía y amarilla lo voy a soltar y voy a ampliar ¿Eh? hasta tener un vídeo similar ¿Vale? de tamaño similar además eh podría eh ponerme aquí abajo ¿Vale? para ajustarlo y vemos que ya tengo un vídeo de tamaño similar ¿Eh? lo voy a dejar aquí ¿Vale? y aquí el texto de vídeo 2 yo hago clic aquí me lo puedo mover ¿Eh? en cualquier momento y también podría hacerlo ¿Eh? similar ¿Vale? podría poner la imagen como ya hemos visto ¿Eh? que efectivamente tenga una orientación similar en altura ¿Vale? por supuesto nosotros podremos alinear imágenes ¿Eh? porque si yo tengo esta imagen y esta imagen y aquí no sé si me queda bien yo puedo hacer clic en esta imagen pulso el botón control del teclado y hago clic aquí o hago clic en esta imagen pulso la tecla mayús del teclado y hago clic aquí se me seleccionan las dos y ahora podría alinear las dos en la parte superior y ya automáticamente me quedarían perfectamente alineadas yo ya estoy viendo que esta imagen es un poquito más pequeña ¿Vale? con lo cual yo me podría por ejemplo preocupar de preocupar de adaptar esta imagen en tamaño esta imagen me queda perfectamente adaptada en tamaño ahora la pongo aquí hago clic aquí seleccionando las dos imágenes como hemos visto antes la alineamos verticalmente y ya tengo las imágenes colocadas voy a moverla un poquito aquí y para asegurarme que me queda perfectamente alineada hago lo mismo de antes ¿Vale? y aquí en vídeo 2 pues exactamente igual yo puedo ponerlo aquí ¿Vale? puedo ampliarlo se me adaptaría aquí igual que esto me queda aquí y esto me queda aquí ¿Vale? y aquí simplemente pues seleccionaría la tecla hemos visto que si hago clic aquí podría acceder al vídeo yo lo voy a dar aquí a menú principal si hago clic aquí la letra me la está autoajustando le voy a poner yo un tamaño de 24 voy a poner un tamaño de 24 ¿Vale? a esta de aquí también le voy a poner un tamaño de 24 ¿Vale? voy a darle aquí a editar texto con lo cual ya voy a poderlo cambiar y voy a poner un día no creo que vaya a caer en el puerto pues si cabe un día en el puerto ¿Vale? y aquí pues tenemos ya esto de un día en el puerto esto tiene 24 y esto tiene 24 ¿Vale? y lo tendríamos ya creado ¿Vale? vamos a ver el DVD tal y como nos está creando como se está creando este DVD ¿Vale? vamos a verlo ahora y para ello vamos a darle a vista previa bien cuando ya tenemos esto aquí en vista previa lo que nosotros tenemos es una imagen de fondo tenemos nuestro mando a distancia y ya vemos que con el mando a distancia con las flechas del cursor del mando a distancia podemos seleccionar izquierda o derecha si yo le doy arriba me está saliendo este símbolo aquí de exclamación porque lo que está actuando esto es como si fuera pues bueno un mando de DVD ¿No? un DVD esto es un DVD virtual o un Blu-ray virtual ¿Vale? yo voy a hacer clic aquí y le voy a dar a entrar como si estuviéramos reproduciendo esto en el salón de nuestra casa y fijaos lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que vosotros estáis viendo si le dais a play volvéis aquí otra vez lo que pasa es que vosotros estáis viendo el vídeo entonces está comportando como un DVD ¿Vale? y si me pongo aquí le doy a entrar fijaos lo que pasa lo que pasa es que esto se está comportando como un DVD ¿Eh? bien ya vemos de momento que este menú es el que nos está quedando yo le voy a dar a cerrar ¿Vale? y ahora que ya tenemos esto os voy a enseñar diferentes opciones por ejemplo puede que digáis vale pero yo quiero poner más vídeos y yo quiero seguir haciendo más cosas ¿Qué hago yo ahora? bueno ahora lo que deberíamos de crearnos es una segunda página ¿Vale? y para ello simplemente nos vamos a ir a insertar y aquí le vamos a dar a página y automáticamente nos ha creado una página esta es la página 2 si hago doble clic aquí esta es la página 1 y fijaos que ya la página 1 le ha añadido una flechita ¿Vale? y si hago clic aquí a la página 2 le ha añadido una flechita para volver a la página anterior ¿Eh? fijaos que bien va esto y yo aquí tengo diferentes opciones que podría hacer ¿Vale? ahora que nosotros vamos a editar la segunda página que es esta de aquí podréis decirme que bueno esto de tener que añadir los vídeos uno por uno y ahora tenerlo que ajustar al tamaño que nos preserve el tamaño del anterior que es un rollo y que bueno y que os va a llevar mucho tiempo bueno pues hay un truco para hacerlo muy rápido ¿Vale? tú por ejemplo podrías coger este vídeo este de aquí haces clic en él también haces clic en su texto pulsas la tecla Mayus del teclado la mantienes pulsada y una vez que ya has hecho clic sobre el vídeo pulsas la tecla Mayus del teclado la mantienes pulsada haces clic aquí en el texto ya lo tienes copiado ¿No? pulsas la tecla y ya lo tienes seleccionado todo vídeo y texto te vas a edición y le das a copiar o simplemente a control C en el teclado y ahora haces doble clic en página 2 y le das a control V o simplemente le das a edición pegar ¿Vale? y ya automáticamente te va a pegar el vídeo claro ¿Qué pasa? que nos está preservando el formato el tamaño de la imagen y nos está preservando el texto y todos los parámetros de edición pero tú ahora me dirás que aquí tienes dos problemas el primero que nos quiere es que se repita el vídeo porque este vídeo no va a ser este vídeo ya lo tenemos aquí no lo queremos duplicado y también que el texto va a cambiar bueno pues esto tiene una solución muy fácil para cambiar el vídeo simplemente haces clic aquí en el vídeo ¿Vale? si tú le dieras a control Z por supuesto desearías ese cambio que le voy a dar a rehacer pegar ¿Eh? si hago clic aquí en el vídeo aquí donde pone medio ¿Eh? yo tendría aquí transformaciones acción navegación medio etcétera aquí en medio tengo lo que es dice vídeo miniatura ¿Vale? y aquí en medio tengo el vídeo que es ¿Eh? que es vídeo 1 eso significa que cuando se haga clic aquí se reproducirá este vídeo que se llama vídeo 1 pero si yo clic aquí le doy a reemplazar y automáticamente puedo navegar por el disco duro para buscar vídeos donde yo tenga por ejemplo mis vacaciones o lo que sea y sería el vídeo que metería ahí ¿Vale? yo en este caso ya me va a saltar a esta carpeta y aquí ya tengo un vídeo que es paseo motocicleta simplemente le voy a dar clic a abrir y ya veis que el vídeo me ha cambiado y me ha preservado el formato y aquí hago clic aquí le doy a editar texto y aquí simplemente pondría el texto descriptivo del vídeo pondría paseo motocicleta ¿Vale? y ya lo tendría puesto ¿Vale? y aquí en menú de página 1 podría poner mis vacaciones ¿Eh? y aquí por ejemplo esto lo voy a subir arriba un poquito ¿Vale? como lo puedo deformar lo voy a lo voy a añadir lo voy a poner aquí así un poquito si me permitís voy a añadir un segundo texto ¿Eh? y voy a poner día 1 ¿Vale? aquí lo tengo alineado a la izquierda pero yo podría darle al centro ¿Vale? si hago clic aquí veis que ya se me ha deseleccionado y bueno podría hacerlo más pequeño o más grande en este caso me mantiene la relación de aspecto le voy a decir que no ¿Vale? y bueno voy a estirarlo o modificarlo y cambiarlo ¿Eh? estas guías son muy útiles ¿Vale? y bueno aquí lo tengo este sería el día 1 de mis vacaciones ¿Vale? voy a moverlo un poquito aquí bien bien una vez que yo tengo hecho esto ¿Vale? yo podría copiar esto hago clic aquí pulso la tecla mayús del teclado hago clic aquí ¿Vale? pulso la tecla control c o simplemente me voy a edición y le doy a copiar ¿Vale? y en la segunda página en el menú de página 2 voy a hacer doble clic aquí le voy a dar a edición le voy a dar a pegar y automáticamente ya me va a preservar el menú ¿Eh? si yo hago clic aquí y le doy a editar texto ya podría poner día 2 ¿Vale? y si hago clic aquí afuera ya se me deselecciona ¿Esto qué significa? que bueno en la página 1 ¿Eh? si hago clic aquí tendría mis vacaciones día 1 fui a las dunas de arena y luego un día en el puerto y luego en la página 2 sería día 2 y di el paseo en motocicleta ¿Vale? muy bien yo voy a darle a una vista previa ¿Vale? a ver cómo nos está quedando el invento y bueno aquí en vista previa esto me está arrancando en página 2 porque yo estaba en página 2 pero fijaos que con el menú que con el mando virtual yo ya me puedo mover ¿Eh? podría seleccionar el vídeo para reproducir se me marca esta flechita si le doy a entrar vuelvo a la página 1 y tengo un menú completamente funcional puedo seleccionar los vídeos ¿Eh? o puedo pasar a la página siguiente y ya pasaría a la página 2 ¿Vale? vamos a reproducir el paseo en motocicleta a ver qué tal nos queda esto hemos visto que tenemos un problema ¿Eh? el problema que hemos tenido ahí es que nos ha preservado el formato ¿Vale? pero no nos está reproduciendo no nos está reproduciendo lo que es el vídeo ¿Vale? y yo os quiero ¿Eh? os quiero enseñar a explicaros por qué pasa esto bien fijaos que nosotros hemos puesto aquí en medio miniatura ¿Eh? en medio miniatura hemos puesto lo que es paseo motocicleta eso significa que nos va nos va a cambiar lo que es el medio que va a aparecer en la miniatura pero en realidad no nos va a cambiar el vídeo en sí ¿Vale? este es un error muy común que se suele cometer ¿Vale? y yo bueno quería explicaros cómo solventarlo ¿Vale? bien hay una cosa que tenemos que tener en cuenta por ejemplo si nosotros hacemos clic aquí vemos que las propiedades de la página de menú nos cambian para darnos opciones para trabajar con la imagen de fondo pero si hago clic aquí vemos que las propiedades de los botones ya también me cambian es decir si hago clic aquí tengo lo que serían las propiedades de la página de menú es decir esto si hago clic aquí tendría lo que son las propiedades del texto y si hago clic aquí tendría que serían lo que serían las propiedades de los botones y si hago clic aquí tendría también lo que serían las propiedades de los botones ¿Vale? pero aquí medio miniatura medio miniatura significa que lo que se va a mostrar al seleccionar esto de aquí ¿Vale? vamos a mostrar una miniatura del vídeo ¿Vale? pero no el vídeo en sí ¿Eh? ahora ¿cómo podemos añadir el vídeo? ¿Vale? bueno para añadir el vídeo para añadir el vídeo aquí simplemente bueno si hacemos doble clic aquí fijaos lo que va a pasar que vamos a entrar en el vídeo que realmente se contiene las propiedades del medio en el vídeo de la pista al hacer doble clic en el botón del vídeo automáticamente vamos a entrar en el vídeo en sí hemos antes configurado lo que es la imagen que se va a mostrar en la miniatura ¿Vale? pero no hemos entrado dentro de dentro de ese botón al entrar dentro de ese botón ya estamos viendo porque una cosa distinta es la imagen que va a mostrar la miniatura y otra cosa distinta es lo que va a reproducir ¿Vale? ya una vez que hemos entrado dentro de ese botón fijaos que lo que está es copiando este vídeo de los coches ¿Vale? si nosotros queremos fijaos que yo ahora estoy aquí en paseo motocicleta pero sin embargo cuando yo me meto lo que tengo es esto vamos a volver atrás para que lo entendamos fijaos yo me pongo aquí página 1 ¿Veis? esta era la página 1 hago doble clic aquí y tengo la página 2 aquí yo esto lo copié de esto ¿Vale? y yo a esto le he cambiado la miniatura que lo vimos aquí ¿Vale? como se cambió la miniatura pero si yo me pongo aquí ¿Vale? en este vídeo si yo me pongo aquí en paseo motocicleta efectivamente yo he cambiado lo que es la miniatura pero no he cambiado el vídeo para cambiar el vídeo y para que esto realmente muestre este vídeo porque yo lo he copiado de otro vídeo y por tanto he cambiado la miniatura pero no he cambiado el vídeo realmente ¿Eh? para eso para cambiar el vídeo hago doble clic aquí vemos que me está copiando el vídeo anterior ¿Vale? porque estaba basado ese botón en el vídeo anterior y simplemente para quitar este vídeo y ponerle de la motocicleta o poner otro vídeo yo hago clic aquí en motocicleta pulso el botón izquierdo del ratón no lo suelto muevo el ratón me pongo aquí ¿Veis? se me marca tanto la pista de audio como de vídeo suelto el botón izquierdo del ratón y ya tengo reemplazado el vídeo ¿Vale? vamos a volver aquí al principio ¿Eh? haciendo doble clic aquí en menú página 1 y ya vemos que lo tengo todo editado ¿Eh? voy a darle una vista previa a ver qué pasa bien voy a moverme a la página 2 entrar y voy a darle aquí a paseo motocicleta a ver qué pasa lo que pasa es que le voy a darle a play lo que pasa es que ya lo tengo todo cambiado ¿Veis? y si me voy aquí le doy a entrar ¿Veis? ya he creado la primera página la segunda página tengo páginas completamente funcionales ¿Vale? y he creado lo que serían las imágenes y he copiado un botón prácticamente para basar otro igual para que mantenga sus mismas propiedades de tamaño de letra dimensiones etcétera y le he cambiado los vídeos otra opción que nosotros podemos hacer es que si nosotros hacemos clic aquí y nos vamos a botones ¿Vale? yo podría seleccionar un formato uno de estos por ejemplo este de aquí ¿Vale? podría darle al botón derecho del ratón y podría darle reemplazar botón y fijaos lo que pasa que me lo reemplaza ¿Eh? me lo reemplaza o podría hacer clic aquí y darle a reemplazar botón y me lo reemplaza ¿Eh? o hacer esto reemplazar botón ¿Eh? y me lo reemplaza fijaos es que las opciones son increíbles ¿Vale? darle a reemplazar botón esa opción parece que me gusta más ¿Eh? vamos a probar esta de aquí a ver como queda ¿Eh? también queda parece que queda interesante a ver si hay alguno azulito por aquí algo que quede como más chulo vamos a ver este reemplazar botón en fin tengo diferentes opciones para reemplazar botones ¿Vale? eh este queda como más marino no sé vamos a ver este de aquí ¿Eh? en fin tengo diferentes opciones este me gusta este de reemplazar botón o bueno este vamos a ver eh este de aquí a ver como queda también es otra opción en fin podéis reemplazar los botones que queráis ¿Eh? yo voy a poner eh alguno a ver cuál me gusta a mí vamos a ver este ovalado parece que queda bien vamos a ver este de aquí le reemplazar botón en fin parece un simón un juego este del simón antiguo reemplazar botón en fin tenéis diferentes opciones o lo puedes dejar así ¿vale? eh yo voy a seleccionar si me permitís vamos a ver este marquito en fin hay muchos temas muchos marcos diferentes eh yo voy a seleccionar uno así que quede como cuco ¿vale? y va a ser pues a ver porque yo soy muy indeciso muchas veces y nos podemos llevar aquí hasta mañana ¿eh? voy a seleccionar venga voy a seleccionar este de aquí ¿eh? que queda así como verdecito cuco o por ejemplo venga este mismo ¿eh? bien ya tengo hecho esto voy a hacer clic aquí también voy a hacer lo mismo reemplazar botón veis que lo tengo reemplazado y en la página 2 ¿eh? voy a reemplazar también el botón hago clic aquí hago clic aquí y reemplazar botón ¿eh? vamos a darle a vista previa y bueno vemos que los botones ya los tengo reemplazados ¿vale? eh me puedo mover perfectamente y fijaos lo que pasa darle a play para volver al menú vamos a ver voy a seleccionar aquí voy a entrar en el espacio motocicleta y si le doy a la tecla menú veis que vuelvo al menú principal ¿eh? voy a volver aquí atrás ya tengo esto seleccionado sería para ver el vídeo si hago clic aquí para me salir ya la flechita le voy a dar a entrar vuelvo a las imágenes anteriores ¿vale? voy a darle a cerrar y aquí hay una cosa interesante en los vídeos si queréis que se muestre una pequeña previsualización del vídeo podéis seleccionar imagen fija cuando hacéis clic en el botón yo me voy a poner aquí por ejemplo perdón me voy a poner la página 1 voy a hacer clic aquí donde pone duras de arena y aquí en medio donde pone imagen fija podéis poner imagen animada voy a hacer clic aquí donde pone imagen fija podéis poner imagen animada voy a ir a la página 2 y donde pone imagen fija podéis poner imagen animada ¿vale? y vamos a ver una vista previa a ver qué tal queda fijaos que ya el menú nos está mostrando una vista previa ¿eh? de lo que es el vídeo ¿eh? y lo tenemos aquí y nos estaría mostrando que es una vista previa en el botón ¿vale? con lo cual esto está quedando pues muy profesional ¿vale? no os preocupéis voy a darle aquí atrás a volver ¿eh? vemos que ya lo tenemos tenemos lo que son las vistas previas no os preocupéis si algunas veces os queda como lento esto ¿eh? al principio porque bueno es completamente normal mientras se van cargando los renders ya cuando se produzca el Blu-ray o el DVD final ya no se va no se va a producir ¿eh? en este caso ya se ha mostrado un tiempo ¿eh? de la imagen ¿vale? y ya quedarían congeladas porque tampoco se trata de que veas el vídeo entero sino que veas un poquito animado esto le voy a dar a entrar y ya tendríamos lo que es el vídeo le voy a dar a cerrar ¿vale? y bueno ya tenemos aquí lo que es el estilo de imagen animada ¿eh? y bueno ya hemos visto un poquito como queda esto ¿eh? los medios del fotograma aquí lo tenemos bueno aquí podríamos cambiar inclusive más cositas pero bueno ¿eh? si te parece bien ya que sabes ya que tenemos visto como crear un menú completamente funcional vamos a guardar estos cambios para no perderlos vamos a ir a archivo guardar ya se va a quedar todo guardado y ahora vamos a intentar crear una imagen de fondo con un loop es decir con una especie de bucle para que se vaya repitiendo ¿vale? y vamos también a poder crear una fotografía animada en el fondo que se vaya repitiendo ¿vale? también es otra cosa interesante y finalmente si te parece vamos ya a crearnos lo que sería el Blu-Ray ¿eh? y automáticamente nos crearía lo que es el disco ya con este menú ¿eh? y todo perfectamente funcional todo perfectamente profesional también podríamos añadir música en el vídeo ¿eh? o en en la cartura principal ¿vale? eh si te parece bien lo vemos ahora mismo bien como ya sabéis antes hemos estado viendo una vista previa de la imagen ¿eh? una vista previa perdón de nuestro DVD de hecho si le doy a vista previa vemos que las imágenes están animadas pero recordad que esta carátula tenía un tamaño de 15 segundos es decir tenía una duración de 15 segundos y fijaos que es lo que le va a pasar a las imágenes cuando lleguemos al segundo 15 ¡plaf! que van a dejar de moverse ¿veis? van a dejar de moverse ¿eh? hago clic aquí y yo al entrar en esta página comenzaría desde cero ¿vale? entraba haciendo clic aquí ¿vale? pero podría usar el mando a distancia voy por el segundo 8, 9 cuando llegue al segundo 15 esta imagen se va a detener ¡plaf! y se detiene ¿vale? bien voy a darle aquí a cerrar eh yo no quiero explicar de momento lo que son loops ¿vale? es decir lo que son bucles ¿vale? eh porque habría que hablar mucho de esto pero bueno sí que os voy a enseñar de momento a cómo hacer que estas imágenes se sigan animando creando un bucle ¿vale? es decir una repetición bien eh aquí eh tendríamos lo que es la página si yo hago doble clic aquí estaría en la página 1 ¿vale? de mis vacaciones si yo hago doble clic aquí estaría en la página 2 ¿vale? yo voy a hacer doble clic aquí la página 1 y si yo le doy el clic aquí si le doy el clic aquí a play ¿vale? fijaos como van avanzando las centésimas de segundo y los segundos 2 3 4 5 6 veo mis imágenes animadas pero cuando llegue al final cuando llegue aquí estas imágenes se pararán ¿vale? fijaos lo que va a pasar ¡pum! paradas las imágenes eh claro yo podría seguir seleccionando estas cosas pero las imágenes se me quedan eh se me quedan congeladas bien para que esto no pase ¿eh? para que esto no pase ya que tengo estas acciones aquí en las propiedades de páginas del menú en acción final ¿eh? donde pone aquí acción final en comando simplemente seleccionaría botón bucle ¿vale? y si yo hago doble clic aquí en la página 2 ¿eh? también tendría que hacer en acción final en comando le daría a botón bucle ¿vale? ¿esto qué significa? significa que cuando llegue al final ¿vale? se va a repetir la animación de la imagen con lo cual digamos que se van a mostrar los 15 primeros segundos o los 14 sí los 15 primeros segundos del vídeo ¿vale? y cuando terminen otra vez van a mostrarse desde el principio ¿vale? fijaos que si yo doble clic aquí en menú página 1 en acción final comando eh debo tener seleccionado botón bucle y si hago clic en menú página 2 en acción final comando debo tener seleccionado botón bucle ¿vale? yo voy a entrar aquí en página 1 por cierto voy a grabar esto no me hace falta irme a archivo guardar simplemente podría ir aquí eh a guardar proyecto le doy clic aquí ya se me va a quedar guardado y ahora voy a darle una vista previa y fijaos lo que va a pasar aquí lo que va a pasar fijaos muy atentamente al tiempo eh posición de bucle 5 segundos 7 segundos 8 segundos cuando llegue a 14 o perdón cuando llegue a 15 la imagen va a repetirse otra vez desde el principio fijaos ya 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 ¡pum! ¿veis? la imagen se repite la imagen nunca se nos congela 4 5 6 7 8 9 ¿veis? 10 11 12 13 14 ¡pum! otra vez vuelve la imagen desde el principio y siempre tenemos lo que es el botón animado y aquí pues pasaría lo mismo ¿veis? eh tendríamos ya lo que es el botón animado fijaos que voy por 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¡pum! otra vez vuelve desde el principio y de esa manera los motores perdón los motores ya estaba pensando yo en la motocicleta los botones estarían siempre animados si veis el vídeo pues fijaos que lo podemos ver perfectamente veis que bueno tenemos esto perfectamente seleccionado ¿eh? y lo hemos hecho perfectísimamente ¿eh? si yo le doy aquí clic ahí ¿eh? podría verlo en pantalla completa lógicamente ya no tendría un un mando a distancia ¿eh? pero bueno sí que podría haber una previsualización en pantalla completa ¿eh? le voy a dar a escape para salir de aquí de este modo ¿vale? y bueno en principio ya veis como tenemos esto creado ¿eh? ahora iremos más adelante iremos avanzando más cosas y nos concentraremos en en la animación de la imagen de fondo ¿eh? vamos a añadirle una música ¿vale? y posteriormente vamos a crear un bucle ¿eh? o si os parece vamos a hacer solamente una animación de la imagen de fondo sin música y posteriormente vamos a añadir un vídeo de bucle al fondo y le vamos a añadir una música para crear ya un resultado profesional 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 bien y hasta ahora hemos visto cómo crearnos nuestro DVD ¿vale? cómo cambiar el aspecto de los botones cómo poner los vídeos cómo crearnos la imagen de fondo ¿eh? si yo doble clic aquí en página 1 ¿eh? aquí en esta sería la navegación del disco ¿vale? la estructura que tiene el disco si yo clic aquí en página 1 pasaría a la página 1 ¿vale? si hago clic aquí en página 2 pasaría a la página 2 pero una de las opciones que nosotros también tenemos para que no sea esto tan aburrido ¿vale? podría ser cambiar el fondo de la página ¿vale? para que cuando saltemos de la página 1 o la página 2 pues nos cambie el fondo de la página de esa manera si nosotros tenemos por ejemplo una estructura de DVD con varias páginas pues así sería probablemente ¿no? quizás ¿no? un poquito más ameno más divertido el que las nuevas páginas vayan teniendo fondos diferentes ¿cómo podemos hacer esto? si yo clic aquí en el centro de la página con el botón derecho del ratón y me voy aquí a establecer medio de fondo y hago clic aquí yo podría seleccionar otra imagen yo aquí tengo varias imágenes ¿vale? pero yo voy a coger esta imagen de aquí que pone fondo DVD Blu-ray página 2 optimizado ¿optimizado qué quiere decir? bueno, quiere decir que yo lo he abierto con el Photoshop ¿vale? y si esta imagen pesaba 4 megas pues lo he pasado a una resolución óptima para pantalla que serían 72 puntos por pulgada ¿vale? y lo he comprimido de manera tal que me siga quedando con mucha calidad ¿vale? pero con poco peso entonces para mí una imagen buena para DVD para Blu-ray tiene que pesar menos de un mega aproximadamente ¿no? unos 500 700 300 y pico por ahí ¿eh? para mí eso es una imagen optimizada si le doy aquí al botón derecho del ratón y le doy a propiedades ¿eh? podríais ver que bueno que esta imagen tiene un tamaño de 368 kilobytes ¿vale? con lo cual la tengo optimizada ¿eh? y en este caso la... bueno se abre con Photoshop CC porque tengo configurado así mi PC pero bueno olvidados eso simplemente esta imagen tiene un peso de 368 kilobytes le voy a dar a cancelar voy a seleccionar esta imagen le voy a dar a abrir y fijaos que ya aquí la segunda parte de... la segunda página del DVD ya tengo una imagen diferente por tanto si hago clic aquí en la página 1 doble clic fijaos que esta será la imagen de la primera página de mi DVD y si hago doble clic aquí esta será la siguiente imagen de la página 2 o del día 2 en este caso de mi DVD es el doble clic aquí y vamos a ver una vista previa a ver qué pasa ya tenemos aquí la primera página si esto va lento así a saltitos al principio es normal es porque digamos que se están procesando las imágenes pero fijaos como ya esto no ha pasado digamos que ya Vegas ha cargado o en este caso no Vegas sino DVD Architect Pro ha cargado las imágenes ¿de acuerdo? y automáticamente una vez que ya las ha cargado ya nos las está mostrando de manera fluida yo me voy a mover aquí con el mando a distancia virtual me voy a ir a la segunda página ¿vale? le voy a dar aquí a entrar como si fuera un mando a distancia normal y fijaos lo que pasa que ya estoy en la segunda página y la segunda página tiene un aspecto diferente está cogiendo la foto que nosotros hemos puesto y por supuesto podemos ver los vídeos sin ningún tipo de problema le voy a dar a entrar podría hacer una pausa en cualquier momento igual que en un DVD o en un Blu-ray y puedo volver al menú en cualquier momento si pulsa la tecla menú igual que en un Blu-ray estoy aquí ahora sobre la flecha de vuelta atrás le voy a dar a entrar y ya estoy navegando por mi DVD perfectamente ¿vale? sin ningún tipo de problema voy a darle a cerrar y otra cosa que también os quiero enseñar es que las imágenes de fondo pueden animarse para que sean un poquito más divertidas ¿vale? por cierto aquí tenemos lo que son los conjuntos de colores y el color de relleno que es este de aquí nosotros podríamos cambiarlo por otro color por ejemplo imagínate que nosotros queremos una especie de azul ¿vale? voy a dejarlo ¿eh? color de borde suavizado voy a ponerle una especie de celestoso o de celeste ¿vale? voy a dar a aceptar y voy a darle a vista previa fijaos lo que pasa ya lo que pasa es que bueno hemos cambiado ¿eh? lo que son los colores de selección del DVD esto de los diferentes puntos de las diferentes áreas del DVD yo esto aquí lo tengo en amarillo porque evidentemente yo he estado cambiando las propiedades le voy a dar a menú he estado cambiando perdón le voy a dar a detener y voy a cerrar he estado cambiando las propiedades de la página 1 pero si me voy aquí en página 2 tengo otras propiedades diferentes ¿vale? bueno esto quiero decir que en conjunto de colores nosotros podemos cambiar cómo se comportan los colores a la hora de seleccionar cosas ¿vale? a la hora de seleccionar menús yo le voy a dar a control Z y le voy a dar a control Z para dejarlo en los colores que tenía porque si yo lógicamente voy a hacer doble clic aquí si yo si hago doble clic por cierto me saldría ya una paleta seleccionable con Windows y si hago clic aquí podría hacer la modificación de color aquí lo mismo aquí ¿vale? si hago clic aquí en el desplegable aquí podría modificar y meter directamente los valores rojo, verde y azul red, green, black ¿vale? y si hago doble clic en el centro pues simplemente podría hacerlo a través de la paleta de colores de Windows ¿vale? o coger ya colores que tenga personalizados digamos que voy a poner un ejemplo concreto voy a hacer doble clic aquí digamos que yo quiero definir un color personalizado que sea como una especie de rojo intenso ¿vale? para seleccionar los menús del DVD bueno pues yo le voy a dar aquí agregar colores personalizados y en el borde suavizado voy a ponerlo aquí como más claro le voy a dar voy a hacer clic aquí perdón voy a darle a agregar colores personalizados voy a ponerle un matiz más claro ¿vale? al rojo para definir los bordes suavizados le voy a dar a aceptar y aquí pues por ejemplo yo ya si hago doble clic aquí podría seleccionar este color si hago doble clic aquí podría seleccionar este color el color de suavizado ¿vale? y aquí en el menú de página 2 si yo hago doble clic aquí podría seleccionar en el color de relleno el rojo ¿vale? perdón porque no lo he seleccionado bien y si yo hago doble clic aquí podría seleccionar el color de suavizado quiero decir que de esta manera con esta paleta si que podríamos guardar valores que podamos recordar de una página a otra ¿vale? para hacer lo que son para añadir siempre el mismo tipo de rojo ¿no? de un sitio a otro si le doy a vista previa fijaos que ya tengo aquí esto en rojo ¿vale? voy a entrar fijaos que esto ya lo tengo en rojo y se trata del mismo tipo de rojo ¿eh? esto me parecía interesante voy a cerrar esto me parecía interesante explicarlo ¿vale? por si no queréis el amarillo ese y no os gusta el amarillo y queréis cambiarlo pues bueno ahí sabéis como se cambia bien vamos a ver ya como se animan las imágenes de fondo ¿vale? nosotros de la misma manera que trabajábamos en Vega con en Vegas con marcos clave con keyframes ¿vale? o fotogramas clave aquí también podemos trabajar con fotogramas clave y aplicar animaciones a la imagen de fondo y eso lo vamos a ver ahora lo primero que nosotros tenemos que entender si yo le doy aquí play ¿vale? nosotros estamos viendo aquí una vista de lo que está pasando pero fijaos el tiempo que dura esta imagen de fondo ¿vale? dura 14 segundos porque nosotros ya especificamos 14 segundos antes ¿eh? fijaos que o 15 segundos perdón 15 segundos bien esto del fondo dura 15 segundos todo lo que es la imagen de fondo y por supuesto las vistas previas del vídeo ¿eh? que también hemos visto antes como se hace duran 15 segundos ¿vale? y luego entrarían en un bucle en una repetición bien yo os voy a enseñar ahora como animar esta imagen de fondo para que no sea tan estática tan definida ¿eh? depende de vuestro gusto si queréis animarla o no queréis animarla ¿no? bien para ello yo voy a hacer clic aquí con el botón derecho del ratón y me voy a ir aquí a recortar y ajustar y en recortar y ajustar yo aquí tengo lo que es la imagen de fondo y aquí tengo los 14 segundos veis que esto es 0 y esto bueno pues por aquí está en 13 y pico 14, 15 ¿vale? aquí tengo los 15 segundos ¿eh? fijaos que si yo me pongo aquí ¿eh? al final fijaos que yo me voy a poner aquí voy a hacer clic aquí al final fijaos que ya estoy en 14, 29 prácticamente ¿eh? estoy en los 15 segundos ¿no? casi vale yo me voy a poner aquí al principio a cero fijaos que yo aquí tengo lo que es una línea de tiempo un timeline ¿vale? entonces yo aquí me podría ir creando marcos clave fotogramas clave si no sabéis lo que es un fotograma clave os recomiendo encarecidamente que veáis mi tutorial de Sony Vegas en el cual explico cuáles son las fotogramas clave ¿vale? yo tengo varios tutoriales de Sony Vegas echadle un vistazo porque ahí os explico con detalle cómo se animan fotogramas clave cómo se hacen animaciones de vídeos cómo se hacen animaciones de imágenes etcétera ¿vale? y ahora lo que vamos a crear es un fotograma clave ¿eh? partiendo de la base que ya sabéis lo que es un fotograma clave y si no lo sabes es el momento de ver el otro vídeo en el que yo lo explico partiendo de esto ¿vale? vamos a imaginarnos que tú ya sabes lo que es un fotograma clave ¿qué vamos a hacer ahora? bien de momento toda la imagen en su área actual nosotros vamos a conservar esta configuración es decir que se vea toda la imagen aquí tengo unos manejadores si hago clic aquí con el botón izquierdo del ratón yo esto podría ajustarlo si pulso el botón izquierdo del ratón no lo suelto y muevo el ratón fijaos como puedo ir haciendo un zoom o puedo ir alejando ¿vale? y aquí tengo diferentes opciones como mantener el centro diferentes opciones que yo no voy además podría enfocar diferentes áreas ya veis y yo no voy a a explicarlas de momento porque bueno no me interesa porque tampoco es absolutamente necesario ¿vale? pero lo que sí os quiero demostrar es que si hago clic aquí en una esquina o aquí o aquí ¿vale? si hago clic fijaos que yo podría ir deformando la imagen podría ir ampliando la imagen podría ir estirándola podría ir manteniéndola a su tamaño original o podría ir deformándola ¿vale? o podría ir sencillamente ampliándola o reduciéndola ¿vale? fijaos que hay una diferencia cuando yo hago clic aquí en bloquear la relación de aspecto la relación de aspecto me queda bloqueada y si yo hago clic aquí en este manejador de la izquierda o de la derecha pulso el botón izquierdo del ratón no lo suelto y me voy moviendo lo que me está haciendo es un zoom de acercamiento de alejamiento mientras que si yo clic aquí ¿vale? lo que yo estoy haciendo ahora mismo sigo teniendo el zoom de alejamiento ¿vale? pero también tengo la opción ¿eh? como hemos visto antes de poder deformar la imagen y si nosotros queremos hacer una deformación de la imagen es decir que la imagen no se nos ajuste proporcionalmente simplemente haciendo clic con el botón izquierdo en cualquiera de estos manejadores con el botón izquierdo del ratón por ejemplo voy a hacer clic aquí con el botón izquierdo del ratón no voy a soltar el botón izquierdo y ahora voy a pulsar la tecla control del teclado la voy a dejar pulsada la tecla control del teclado y voy a empezar a mover el ratón mientras pulso el botón izquierdo del ratón y no lo suelto y fijaos que es lo que pasa que ya me está creando como una imagen más irregular y estoy estirando o aplastando la imagen ¿vale? voy a dar a control Z y a control Z para deshacer porque normalmente esto no es una cosa que vayamos a usar ¿vale? una vez que ya os he explicado como hacer este tipo de cosas y como trabajar aquí tenemos diferentes opciones ¿eh? aquí podemos disminuir el contraste o aumentar el contraste aumentar el brillo o disminuir el brillo ¿vale? darle a los niveles automáticos de imagen para que ajuste el color bueno, eso me parece bien sacar los niveles automáticos para el oscuro yo le voy a dar a control Z bueno, me gusta ¿vale? bueno, calcular lo que son los niveles automáticos y diferentes opciones ¿vale? aquí tendríamos bueno, ignorar efectos pero de momento eso no quiere entrar en explicarlo ¿vale? porque tampoco es muy importante bien una vez que ya entendemos cómo funciona esto y estamos trabajando con esto con el fondo ¿vale? lo que vamos a hacer ahora es aplicar marcos clave ¿vale? para que este tamaño de imagen se nos mantenga que es el que nosotros tenemos aquí y arriba ¿vale? voy a reducir esto un pelito así lo podéis ver mejor para que este tamaño de imagen se nos mantenga nosotros tenemos que decirle a Sony Vegas que lo recuerde y para eso simplemente vamos a hacer clic aquí en más y vamos a añadir un marco clave ¿de acuerdo? muy bien si nosotros queremos que esto lo recuerde hasta los 2 segundos por ejemplo yo aquí estaría en 2,29 2,09 2,06 a ver vamos a ponerme en 2,02 2 segundos 1,29 ¿vale? vamos a ver por aquí podría por supuesto si le doy a la rueda del ratón hacia delante o hacia detrás cambiar zoomificar o reducir lo que es el timeline ¿vale? y una vez que ya vemos esto yo aquí por ejemplo en 2,03 venga o por ejemplo aquí mismo en 2,02 en 2,01 en 99 voy a poner aquí en 2,01 ¿vale? y aquí voy a añadir un keyframe ¿vale? un fotograma clave y lo voy a dejar igual lo voy a dejar igual ¿esto qué significa? bueno voy a reducir lo que significa que desde 0 desde el timeline a 0 desde 0 hasta 2,01 la imagen se va a mantener sin cambios ahora voy a aplicar un zoom y ese zoom se va a completar cuando la imagen llegue al segundo digamos 7 ¿vale? 7,03 así que voy a hacer clic aquí en fotograma clave y ahora voy a aplicar un zoom de imagen voy a mostrar un poquito más de cielo ahí ¿vale? muy bien así que lo que tenemos es que de aquí a aquí la imagen se va a mantener sin cambios pero de aquí a aquí la imagen va a ir cambiando lentamente y va a pasar de todo el área a ir reduciéndose 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 o ampliándose y mostrándose esta zona bien yo quiero que esto se me conserve en mucho tiempo sí ¿vale? pues si quiero que se me conserve en mucho tiempo voy a hacer clic aquí o durante unos segundos voy a hacer clic aquí por ejemplo en el segundo 10 ¿vale? y aquí voy a añadir un keyframe y no le voy a hacer nada no voy a modificar nada porque lo que quiero es que se recuerde todo absolutamente todo aquí por ejemplo en el segundo 12 sí que voy a hacer cambios voy a hacer un keyframe y voy voy a meter un keyframe un marco clave y voy a seleccionar todo el área de la pantalla ¿vale? tal y como estaba antes y aquí al final voy a poner al final del todo voy a añadir otro marco clave ¿vale? voy a añadir otro marco clave y lo que significa es lo siguiente que desde aquí hasta aquí no habrá cambios en la imagen se quedará pantalla completa ¿veis? ahora aquí ya se va a producir un cambio significa que desde aquí hasta aquí la imagen cambiará de ocupar toda la pantalla a pasar a ocupar esto ahora desde aquí hasta aquí la imagen se mantendrá sin cambios ¿veis? y desde aquí hasta aquí la imagen pasará otra vez a pantalla completa y desde aquí hasta aquí la imagen se mantendrá sin cambios vamos a cerrar esto vamos a ir a una vista previa y vamos a ver cómo nos queda vamos a darle a vista previa ¿vale? al principio es normal que el DVD nos vaya pegando como saltitos pero bueno ya estáis viendo que estamos teniendo esa especie de zoom el zoom se nos mantiene y luego se nos irá alejando ¿veis? y hemos hecho una animación de la imagen ahora que el tiempo está corriendo cuando se nos ponga cero vamos a entender lo que hemos hecho no lo repito con la página 2 porque es igual fijaos que ya tenemos 3 de 14 cero bien ya estamos en cero 1, 2, 3 veis que la imagen ya está comenzando a hacer un zoom el zoom se mantiene y ahora el zoom se vuelve a alejar y la página vuelve a su tamaño o su posición original ¿de acuerdo? voy a darle a cerrar lo explico nuevamente voy a darle aquí al botón derecho del ratón recortar y ajustar y recordar aquí tenemos la imagen ocupando todas las dimensiones de la pantalla queremos que esta esta visión se mantenga durante un tiempo ¿vale? así que desde el segundo cero hasta el segundo dos la imagen se nos va a mantener sin cambio muy bien ahora desde aquí desde el segundo dos hasta el segundo siete la imagen irá cambiando gradualmente y se enfocará solamente este área perfecto ahora desde el segundo siete hasta el segundo diez la imagen es decir durante unos tres segundos que es esta zona de aquí la imagen no nos va a cambiar y se nos va a seguir enfocando esta zona desde el segundo diez hasta el segundo doce doce si más o menos con doce segundos catorce centésimas de segundo la imagen nos pasará de este enfoque de esta zona de enfocar a toda el área de la imagen ¿de acuerdo? y luego desde el segundo doce hasta el segundo quince y al final al catorce veintinueve la imagen se nos va a mantener enfocada a pantalla completa ¿vale? hemos utilizado fotogramas clave para hacer una animación y para que el fondo de nuestro DVD no sea tan aburrido y otra de las cosas que podemos querer necesitar mientras estamos creando nuestra carátula de Blu-ray o nuestro menú bueno, no carátula sino menú interactivo de Blu-ray o de DVD es que esta portada que nosotros vemos aquí para el día uno y la portada que nosotros vemos aquí para el día dos no sea tan sosa ¿vale? y para que no sea tan sosa podríamos añadir pues por ejemplo una música ¿vale? podríamos añadir una música ¿qué ocurre? bueno ocurre que a la hora de añadir una música podríamos hacer incluso que esa música se muestre ¿vale? de manera repetida con un loop con un bucle como ya hemos visto que tenemos nuestro proyecto configurado y para esto nosotros vamos a utilizar algunas herramientas ¿vale? y os voy a enseñar a hacerlo también os voy a enseñar a crear un vídeo del fondo que haga una especie de bucle para conseguir un resultado muy profesional a medida que hemos ido avanzando en la creación de un de un vero interactivo con DVD Architect Pro ¿vale? o DVD Architect Pro si prefieres decirlo en inglés una vez que ya hemos hecho esto pues bueno se nos puede plantear la necesidad de añadir música ¿vale? bien ¿cómo podemos añadir música? bueno ya sabéis que aquí tengo el explorador y aquí os podréis mover por vuestro disco duro hasta encontrar la música yo tengo aquí ya una carpeta ¿vale? que se llama Sony Vegas Música aquí ya tengo unos clips de música y para no pelearnos y escuchar todas las músicas que yo ya tengo aquí metidas ¿vale? todos los archivos de música yo voy a escoger este el Atlanta que es un clip de música proporcionado por YouTube por Google por tanto está libre de derechos ¿vale? si hago clic en él fijaos que nada más que hacer un simple clic ya YouTube te da una previsualización o perdón no YouTube quiero decir DVD Architect Pro ya te da una previsualización si hago clic en otro hago clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier otra canción por ejemplo esta veis que ya automáticamente te da una vista previa yo tengo que pulsar el stop ¿vale? bien yo sé que esta canción de aquí Atlanta me gusta entonces os voy a enseñar una manera de trabajar ¿vale? porque a la hora de poner una canción de fondo si tú estás haciendo una especie de bucle como ya lo tenemos aquí con las imágenes para que se repita todo esto la canción de fondo la canción de fondo debería de cortarse en un momento adecuado ¿vale? por tanto es posible que nosotros tengamos que modificar la duración de nuestro bucle que de momento son 15 segundos ¿cuál es el momento adecuado? pues el momento que estilísticamente nos guste es decir el momento en el que nosotros vamos a hacer que la canción se repita pero no puedes cortar la canción a la mitad a lo mejor hay un punto en el que hay una percusión hay tambores y justo en ese momento ¡plaf! es cuando tú crees que es más estético más agradable que la canción corte y se repita ¿no? bien lo que vamos a hacer es una cosa vamos a añadir una pista de audio ¿vale? aquí que por cierto aquí tenemos estas canciones es un Windows Media Audio WMA si te preguntas normalmente ¿qué formato es el que utiliza Hollywood para el audio que se pone en las películas el WAF ¿vale? el WAF bueno el WAF ya sabéis que a mí me gusta dar descripciones ¿no? de los formatos de audio y de vídeo y bueno en mis vídeos me gusta poner una serie de descripciones y como puedes estar viendo aquí ya te estoy dando una descripción exacta de lo que es el WAF este formato de audio ¿no? pero el WAF o también conocido como WAVE ¿vale? es un formato de audio sin compresión por eso Hollywood lo usa porque es un formato que da muchísima calidad bueno para nuestro proyecto el Windows Media Audio nos va a venir perfectísimamente bien ¿vale? pero bueno ya te lo digo que si quieres hacer proyectos profesionales orientados hacia televisión ya sabes que el formato a utilizar de audio es el WAF W-A-V W-A-V también conocido como WAVE o formato de audio sin compresión ¿vale? bien yo que sé que esta canción de aquí me gusta Atlanta ¿vale? yo lo que voy a hacer es una cosa voy a arrastrarla voy a hacer clic en ella y la voy a arrastrar aquí a la pista de audio ¿vale? estoy recordad en la página 1 y se está mostrando lo de la página 1 si hiciera doble clic aquí aquí tendría la página 2 ¿eh? yo podría meter en la página 2 pues por ejemplo otro clip de audio diferente ¿vale? yo de momento lo voy a hacer solamente con la página 1 porque sabiendo hacerlo con la página 1 ya sabréis hacerlo con la página 2 y sabiendo editar archivos de audio por ejemplo para la página 1 pues también sabréis hacerlo para la página 2 ¿vale? así que vamos a trabajar solamente con esta página de aquí y ya vosotros podríais ir editando archivos de audio para todas las páginas de DVD que queráis que tenga sonido ¿eh? bien yo os enseño las claves para hacerlo en una página y ya vosotros lo podéis ir haciendo en más páginas bien de momento vamos a hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre este archivo sobre Atlanta y lo voy a arrastrar aquí donde pone audio pulso hago clic con el botón izquierdo del ratón no lo suelto y mientras mantengo el botón izquierdo del ratón pulsado muevo el ratón y lo arrastro ¿veis? que ya lo estoy arrastrando y aquí ya esto se me pone en rojo luego lo voy a soltar bien ya tengo aquí el audio ¿vale? ahora lo que vamos a hacer es una cosa yo aquí tengo 13 segundos ¿vale? o 15 segundos significa que esto se va a reproducir 15 segundos ¿vale? se va a reproducir 15 segundos y vamos a ver si cuando llegue al final este audio termina en un sitio que a mí me gusta que corte ¿eh? vamos a ver cómo queda vamos a darle al play no me gusta no me gusta fijaos voy a hacer clic aquí en el timeline y le voy a darle al play fijaos cómo continúa la canción pero la canción está continuando y parece que quiere seguir ¿no? no me gusta ¿veis? otra vez no me gusta eso de ahí ¿vale? si la canción entra con una percusión lo normal sería que yo corte en una especie de percusión así que voy a seguir oyendo la canción a ver a dónde encuentro yo una percusión y cuando encuentre una percusión unos tambores voy a intentar cortar ahí ¿vale? vamos a verlo como tengo una duración del timeline o del bucle en este caso del menú de 15 segundos esto lo voy a poner a 25 ¿vale? para poder oír más canción le dará intro veis que ya todo esto se me ha hecho más grande el bucle de las imágenes de aquí de las miniaturas de los vídeos también será más grande y tengo también más trozo de canción para oír ¿vale? yo me voy a poner aquí al principio ¿vale? voy a hacer clic aquí clic aquí al principio ¿vale? ya tengo aquí el cursor parpadeando que es esta línea que está aquí voy a darle a play y vamos a ver dónde encuentro yo una percusión que sería donde yo quiero que corte la música ¿por qué? no hay ninguna regla simplemente porque me parece más estético así ¿vale? vamos a darle a play ¿qué ha pasado aquí? fijaos que aquí tengo yo como una percusión fijaos voy a hacer clic aquí y voy a darle a play veis que la percusión pom 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 está aquí y luego continúa la canción si hago clic aquí aquí por ejemplo fijaos que ya continúa la canción pero la percusión está como aquí fijaos vale ¿qué significa esto? bueno significa que la percusión va a terminar más o menos por aquí que es donde comienza y la percusión va a terminar el segundo 24 fotograma 15 ¿vale? vale pues yo me voy a quedar con esto y significa que la canción comienza de manera natural pom 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 empieza a cantar tatatatatata y luego en el minuto en el segundo 24 centésima de segundo 15 ya automáticamente encuentro que un poquito antes que es esta zona de aquí hay una percusión ¿vale? y ya luego continuaría la música yo no quiero que continúe la música yo quiero que esto corte la percusión ¿vale? y lo que vamos a hacer es un fade out fade in es decir un desvanecimiento de entrada y un desvanecimiento de salida para que ese corte sea como más natural como más agradable ¿vale? yo esas cosas y esto si es un problema de DVD Architect Pro debería dar más herramientas de edición de audio da muy pocas herramientas de edición de audio para yo hacer esto necesito utilizar un programa adicional ¿vale? yo ya aquí reproduciendo el audio me he dado cuenta de las zonas en la cual a mí me interesaría que esto corte más o menos ¿vale? entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente yo lo que voy a hacer de momento es que este archivo de audio Atlanta lo voy a editar con un programa de edición de audio ¿vale? y en programas de edición de audio tenemos dos programas muy buenos el Soundforce que es de Sony que es un sistema de edición de audio completamente profesional o también el Audacity ¿eh? que es un programa libre a mí el Audacity me encanta ¿vale? y os recomiendo que lo utilicéis siempre que podáis como estamos trabajando con el entorno Sony yo voy a utilizar de momento el Soundforce que también es un programa buenísimo ¿vale? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer exactamente? lo que vamos a hacer es que este archivo de audio sabemos que tiene que tener una longitud de 24-15 porque aquí a partir de 24-15 del segundo 24 centésima de segundo 15 sigue la música pero un poquito antes tenemos una percusión y yo quiero que corte ahí el sonido voy a hacer un desvanecimiento de salida aquí y voy a hacer un desvanecimiento de entrada aquí ¿vale? para que el corte sea como más suave ¿vale? como más no tan de golpe ¿vale? no tan fuerte bien ¿cómo hago esto? bueno pues la manera de hacerlo es abrir el Soundforce yo ya este programa lo tengo abierto este es el Soundforce ¿vale? Soundforce Pro 11 el que tengo aquí lo tengo abierto y yo ya aquí tengo una carpeta ya preparada con el archivo seleccionado ¿vale? para no estar navegando por todos los discos duros ¿eh? y el archivo que yo voy a editar es este de aquí el Atlanta ¿vale? si yo vuelvo por cierto a DVD Architect Pro le doy aquí al botón derecho del ratón a la pista de audio le voy a dar a eliminar ¿eh? porque yo de momento no voy a estar utilizando la pista de audio simplemente recordemos la clave que dije antes ¿eh? el tiempo ¿eh? recordamos que esto tenía que durar a 24-15 y que más tarde de 24-15 ya no nos interesa ¿vale? muy bien pues recordando eso yo este archivo de audio Windows Media Audio voy a hacer clic con el botón izquierdo del ratón en él no lo voy a soltar el botón izquierdo del ratón voy a mover el ratón y lo voy a arrastrar bien ¿qué vemos? vemos que automáticamente no se nos carga ¿vale? no nos permite arrastrar el fichero lo que vamos a tener que hacer por tanto es darle a File darle a Open navegar por el disco duro ¿eh? y leer el archivo yo ya lo tengo aquí precargado ¿vale? ya lo tengo aquí porque lo he abierto antes pero no yo lo voy a hacer paso a paso le voy a dar a File Open ¿eh? y aquí arriba me voy a ir a perdón me voy a ir a D me he equivocado lo siento mucho ¿vale? me voy a ir a D y aquí en D ¿vale? habéis podido oír no sé si lo habéis oído que se me ha abierto el Blu-ray ¿vale? porque le he dado a otra unidad voy a irme aquí a VideoTutoriales para YouTube aquí voy a entrar yo tengo aquí diferentes carpetas tengo ya uno para música para Sony Vegas y aquí tengo Atlanta ¿eh? veis que nada más hacer clic sobre la música ¿vale? me está dando ya lo que es una previsualización y aquí tendría lo que es una ventana ¿vale? con la música ¿eh? concretamente ¿vale? de hecho aquí comienza en cero esto es un cursor igual que en Sony Vegas ¿vale? yo lo podría poner en cualquier parte si le doy a la tecla fin se me va el cursor al final si le doy a la tecla inicio se me va el cursor al principio lo veis ahí parpadeando voy a darle a play y podéis ver que esto se reproduce con total normalidad aquí podría crearme regiones de loop ¿vale? igual que en Sony Vegas ya sabéis que como son estos triangulillos amarillos ¿vale? y esto es una especie de timeline igual que en Sony Vegas ¿vale? igual que en DVD de Arquitect Pro y para hacer un zoom a este timeline podría darle clic aquí para reducir o para aumentar o simplemente darle a la rueda del ratón hacia delante o la rueda del ratón hacia atrás y aquí veis lo que es el histograma o lo que son los gráficos de la grabación ¿no? del sonido y nosotros recordad recordad que teníamos que llegar a el segundo 24 y un pelín más fotograma 15 y a partir de ahí ya no necesitamos ya no necesitamos que siga que siga tocando que siga cantando a través de ahí ¿vale? a partir de ahí bien yo me podría posicionar en cualquier parte ¿vale? más adelante y aquí veis el tiempo yo ahora mismo estoy en el segundo 21 centésima de segundo 281 si yo pulso el botón la flecha derecha del cursor o la flecha izquierda puedo ir avanzando ¿vale? la flecha izquierda del cursor o la flecha derecha del cursor puedo ir avanzando retrocediendo hasta posicionarme en el tiempo deseado dijimos que yo tenía que llegar hasta el segundo 21 y un pelín más del segundo 21 es decir hasta el fotograma 15 o 14 es decir un pelillo más luego yo tendría que llegar hasta ahí ¿vale? yo tendría que llegar hasta ahí ¿eh? me voy a poner un poquito antes a ver si encuentro la percusión o le voy a dar a play aquí veis que efectivamente aquí continúa la música pero si yo me pongo un poquito antes a ver si somos capaces de encontrar lo que es la percusión que tiene que estar por aquí este es el 21 20 vamos a poner la percusión tiene que estar por aquí ¿veis? aquí está la percusión por aquí fijaos que la percusión estaba y yo me he equivocado en el segundo 24 fotograma 14 o 15 es decir un pelillo más segundo 24 o 21 entonces yo me tendría que poner en el 24 ¿vale? y fijaos que en el 24 centésima de segundo 15 ya aquí continuaría la música aquí no tendríamos la percusión hemos cogido un pelito de percusión pero muy poco voy a avanzarlo un poquito la percusión está un pelito antes por aquí ¿veis? bien entonces hemos dicho dijimos antes que en el segundo 24 centésima ya sabéis que esto se amplía o se reduce con dándole la rueda del ratón hacia delante o hacia detrás esta zona de aquí es lo que nosotros tenemos aquí visible en la ventana y todo esto de aquí es lo que no tenemos visible en la ventana ¿vale? muy bien yo me voy a mover aquí pulsando la flecha derecha del cursor hasta ponerme en 24 15 ¿vale? voy a darle a play da igual que yo le dé a play cuando le dé a stop cuando le dé a stop el cursor se volverá a poner en la misma posición fijaos voy a avanzar un poquito más hasta que ya no se oiga percusión aquí exactamente segundo 24 centésima de segundo 20 y todavía seguimos cogiendo un pelito de percusión vamos a ver aquí todavía seguimos teniendo un poquito más de percusión vamos a ver ahí todavía tenemos más 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 vamos a ver ahí a ver aquí a ver ahí ya no tenemos percusión la percusión la tenemos antes ¿vale? por tanto el punto en el que termina la percusión exactamente es el segundo 24 centésima de segundo 52 ¿vale? muy bien yo tengo el cursor aquí ¿vale? significa que todo lo que esté detrás de esto no me interesa así que vale voy a hacer una cosa como tengo el cursor parpadeando aquí me voy a ir al final ¿eh? simplemente arrastrando esta barra de desplazamiento ¿eh? ¿cómo? haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre la barra no soltándolo y moviendo el ratón y ahora me voy a posicionar aquí al final voy a pulsar la tecla mayús del teclado la voy a dejar pulsada voy a pulsar el botón izquierdo del ratón y fijaos lo que pasa que se me va a marcar todo el área desde que termina la percusión hasta el final del archivo y ahora simplemente la voy a dar a suprimir y ya lo he borrado ¿vale? voy a ponerme un poquito antes vamos a darle a play y fijaos como esto va a terminar cuando acabe la percusión ¿veis? bien yo voy a suavizar esta salida este trocito de aquí me pongo aquí porque quiero podría ponerme aquí o podría ponerme allí yo voy a hacer aquí ¿vale? y este trocito de aquí lo voy a suavizar ¿eh? para que se vaya desvaneciendo hasta que deje de tocar el sonido de esa manera la salida no será tan fuerte no será tan brusca será más suave ¿vale? me pongo clic aquí ¿eh? con el botón izquierdo del ratón se me pone aquí el cursor parpadeando que es esta línea de aquí pulso el botón izquierdo del ratón no lo suelto me muevo me muevo se me marcan los dos canales de audio el izquierdo y el derecho este sería el izquierdo este sería el derecho y ahora me voy a process ¿eh? some force lo tienen en inglés que yo sepa no hay traducción para el español que yo sepa y aquí le doy a fade y le doy a out porque este sería el desvanecimiento de salida bien fijaos como ya se nos ha desvanecido todo el área que nosotros hemos marcado aquí la forma de trabajar es diferente a la de Sony Vegas en la cual te sale como una especie de arco y tú lo vas moviendo no aquí simplemente la zona que marcas es la que desvanece ¿vale? yo me voy a poner aquí antes voy a hacer clic aquí le voy a dar a play y vamos a ver cómo es la salida ¿veis? como es como muy natural la salida que ha hecho bien ahora yo le voy a dar a la tecla inicio del teclado ¿eh? me voy a poner al principio pero no me lleva al principio ¿vale? para que me lleve al principio ¿eh? tendría que darle a la tecla control inicio si yo le doy a fin el cursor se me pone aquí pero no llega al final del archivo ¿vale? si yo quiero que el cursor que ahora lo tengo al principio me llegue no aquí sino aquí al final del archivo entonces tengo que pulsar control dejar pulsar la tecla control y dejar y pulsar la tecla fin y entonces sí que me va el cursor al final ¿vale? y si yo le doy a la tecla inicio el cursor me va aquí ¿veis? pero no me va al principio del archivo para que me vaya al principio del archivo tendría que pulsar control dejar pulsada la tecla control y pulsar la tecla inicio y entonces ya me iría al inicio del archivo de la misma manera que he hecho un fade out un desvanecimiento de salida voy a hacer un fade in un desvanecimiento de entrada voy a hacer clic aquí con el botón izquierdo del ratón no lo voy a soltar y voy a hacer que el desvanecimiento de entrada coja este área de aquí voy a darle a play por cierto para que se me repita para que se me reproduzca esto ¿vale? y para ver el área que voy a editar a ver si me gusta lo veo corto ¿vale? voy a seguir un poquito más voy a hacer clic aquí ¿vale? puedo añadir o restar zonas simplemente pulsando la tecla mayúsculas del teclado la dejo pulsada y si me hago clic aquí se me quita si hago clic aquí se me añade ¿vale? lo voy a hacer lo voy a poner hasta aquí y voy a darle a play no me gusta voy a llegar hasta aquí a ver esta zona de entrada yo creo que es suficiente ¿vale? voy a darle a process le voy a dar a fade y le voy a dar a in ¿vale? y ahora simplemente voy a poner voy a darle a tecla inicio me voy a poner al principio del timeline del sonido y le voy a dar a play a ver como nos ha quedado esto bien digamos que la entrada a mí me parece demasiado larga ¿vale? le voy a dar a control Z para que me deshaga este cambio voy a recortar esto voy a dar muevo la rueda del ratón para hacer un poquito más de zoom voy a recortar un poquito aquí ¿vale? que se me marquen los dos ¿eh? haciendo clic aquí en el centro si hago clic arriba se me va a marcar solamente el canal izquierdo si hago clic abajo se me va a marcar solamente el canal derecho para que se me marquen los dos el clic lo tendría que hacer en la línea central ¿vale? dejo pulsada la tecla mayúsculas del teclado no la suelto y hago clic aquí en la línea central ya se me marcan los dos canales y aquí voy a hacer un fade in ¿vale? fade in en process fade in vale le voy a dar a play parece que esta entrada es como más rápida muy bien y ahora lo que vamos a hacer es una cosa yo voy a reducir todo esto todo el timeline simplemente dándole a la rueda del ratón y ahora lo que voy a hacer es una cosa veis que tenemos este triangulillo amarillo aquí voy a hacer clic en él voy a pulsar el botón izquierdo del ratón lo voy a soltar y lo voy a llevar hasta el final ¿vale? de hecho si yo hago doble clic sobre la línea central se me va a marcar todo el todo el audio ¿vale? fijaos que yo quito este triangulillo amarillo fijaos que yo me pongo aquí ¿vale? ahora mismo no tengo nada voy a hacer doble clic en la línea central y fijaos lo que pasa doble clic que se me marca todo el audio todo el audio desde el principio hasta el fin y me sale una región de bucle es decir desde el principio hasta el fin ¿vale? que sería segundo 24 centésima de segundo 526 ¿vale? si yo me pongo aquí sobre esta región de bucle que está marcada así un poquito más oscurito le doy al botón derecho del ratón y le digo loop playback reproducir bucle cuando yo le dé a play se me va a reproducir la canción desde el inicio hasta el fin y luego lo va a volver a reproducir así que yo voy a reproducir el bucle continuamente varias veces para ver si esta modificación que yo he hecho me gusta para ver si es agradable ¿vale? vamos a oírlo vamos a oírlo vamos a oírlo un poco más oírlo vamos a oírlo Música Música Pues simplemente voy a File, Save As, que sería archivo, grabar como Y aquí tendría la posibilidad de navegar por mi disco duro para llegar a la carpeta donde yo lo quiera guardar Yo me voy a ir a D y en D me voy a ir aquí a mi carpeta que pone video tutoriales para YouTube Y aquí voy a seleccionar Sony Vegas Música Y aquí en Save As Type, grabar como tipo, es decir, grabar como tipo de archivo No voy a seleccionar el Wave, el WAF, que por cierto es el que utiliza Hollywood En la película Gravity usaba estos archivos, WAF, ¿vale? De Microsoft Y es una película, ¿cuántos Oscar ganó? ¿7? ¿8? No recuerdo la cantidad de Oscar, pero ganó un montón, ¿vale? Bien, yo aquí de la lista, nosotros como esto no va para Hollywood Inclusive yo creo que hasta para una tele normal con un MP3 de altísima calidad te vale Pero bueno, venga Si es para televisión, películas, WAF Pero bueno, como es para nosotros Vamos a utilizar un MP3 y nos va a quedar exactamente igual de bien de calidad O sin exactamente, muy, muy maravillosamente bien Tanto que tu oído no lo va a notar, ¿vale? Voy a seleccionar aquí MP3 Audio, ¿vale? Y aquí voy a poner un nombre de archivo modificado Aquí en Atlanta voy a poner Atlanta Intro Blu-ray Para que yo ya sepa que este MP3 ha sido recortado, ha sido editado Y es para la carátula o el menú del Blu-ray, ¿vale? Y una vez que yo haya cambiado este nombre y que yo ya lo tengo en MP3 Voy a darle a Custom, ¿eh? Y aquí en Bitrate, en velocidad de bit, voy a seleccionar lo máximo, ¿vale? 320 kbps por 48.000 Hz, ¿vale? Lo voy a dejar todo tal y como está En Mide3 Settings yo no voy a poner nada Aquí podría poner Artista, si tiene copyright o no Y bueno, voy a utilizar esto, tal y como está aquí Le voy a dar, aquí también me podría crear plantillas, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar Ya sabéis cómo se crean plantillas Cómo es la filosofía a la hora de crear una plantilla Podríamos crearnos una plantilla de audio que nos recuerde ya Los parámetros por defecto Pero bueno, no lo vamos a hacer Simplemente hay tan pocas opciones que no merece la pena, ¿vale? Simplemente a Bitrate le doy la máxima velocidad de bits por segundo 300 kbps, 48.000 Hz, ¿vale? Y lo voy a dejar todo tal y como está Yo ya he cambiado el nombre Vimos que yo aquí ya he cambiado el nombre Y cuando le dé a OK se me va a producir el archivo Y aquí lo tengo ya producido, ¿vale? Vamos a ver dónde está Tiene que estar por aquí Todavía no lo tengo efectivamente Porque lógicamente le he dado a OK Para que me acepte los datos Pero se me producirá cuando le dé a Save, ¿vale? Y ahora ya sí que se me ha producido el archivo Voy a hacer clic aquí Y aquí veis que ya tengo producido el archivo, ¿vale? Tengo Atlanta con Windows Media Audio Que era el original Y tengo este que ya se me ha creado Atlanta Intro Blu-ray MP3, ¿vale? Muy bien, voy a volver a DVD Arquitect Pro Y ahora veo que aquí en la lista de archivos No me aparece este ¿Por qué no me aparece? Bueno, pues porque hay que decirle a Arquitect Pro Que refresque Que vuelva a leer todos los archivos Para ello yo me voy a poner en cualquier archivo Y le voy a dar la tecla F5 Lo he parado para que no suene Y yo pueda hablar con vosotros en mi ODI Y le voy a dar a la tecla F5 que es refrescar Volver a buscar todos los archivos de esa carpeta Le doy a F5, lo refresca Y ahora sí que ya tengo este archivo Voy a ponerme sobre él y me va a dar una vista previa Bien, ya habéis visto que me ha cantado Es decir, me ha reproducido todo el archivo ¿Vale? Bien, recordad cuánto duraba esto Eran 24 segundos 526 centésimas de segundo 24,5 24 segundos 520 526 centésimas de segundo Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, como yo tengo 25 segundos Para el timeline, ¿vale? Si este archivo dura 24,5 segundos Y aquí yo tengo 25 segundos Está claro que nos va a caber ¿Vale? Simplemente voy a hacer clic aquí Si no tendría que modificar la duración De nuestro menú ¿Vale? Para que nos quepa entero Yo simplemente voy a hacer clic sobre el archivo Con el botón izquierdo del ratón No lo voy a soltar Voy a mover el ratón Y lo voy a arrastrar aquí Al audio, al timeline Y veis Que aquí tengo el desvanecimiento de entrada Aquí tengo el desvanecimiento de salida Pero digamos que el audio Es más corto que el vídeo ¿Cómo ajusto el vídeo? Pues aquí Fijaos Yo aquí al principio Yo aquí estaría en el En la centésima de segundo 19 Aquí estaría en el segundo 3,18 El segundo 6,16 Bueno, aquí ¿Dónde estoy? Aquí estoy en el segundo 24,160 Bueno, pues Simplemente Este valor de aquí 24, Bueno, en este caso dos puntos Pero coma 160 Lo voy a meter aquí ¿Vale? Y de esa manera Voy a ajustar el vídeo al audio 24,160 Le doy a intro Y fijaos como ya el vídeo Se nos ajusta al audio ¿Vale? Voy a darle play Desde el principio ¿Vale? Voy a hacer clic aquí Para que el cursor se me ponga aquí parpadeando Y fijaos ya lo que va a pasar Que vamos a tener un desvanecimiento de entrada Y un desvanecimiento de salida suave Progresivo ¿Veis? Que ya hemos tenido el desvanecimiento progresivo? Vale Aquí no nos hace la repetición Hemos ajustado la duración del vídeo A la duración del audio ¿Vale? Podéis experimentar Si queréis darle un valor un poquito más alto Porque a lo mejor vuestra vista No ve que aquí se nos está Escapando unas centésimas de segundo Vamos a darle un valor un poquito más alto Y a lo mejor vemos aquí este trocillo pequeño Voy a hacer clic aquí Y le voy a dar a play A ver Sí ¿Veis? Hay un trocito muy pequeño Que casi no se ve ¿Vale? Entonces he aumentado un pelín Un poquito la duración del vídeo Para que podamos escuchar un poquito más de audio ¿Vale? Yo creo que termina ya muy suavizado Termina muy bien Voy a darle vista previa Porque aquí no vemos la repetición Recordad que este menú está haciendo un bucle Está repitiendo desde el final hasta el principio Sencillamente porque en acción final Nosotros en comando seleccionamos botón bucle ¿Vale? Yo voy a darle a vista previa Me voy a callar Y vais a ver Cómo esto comienza con el desvanecimiento Termina con el desvanecimiento Y vuelve a comenzar otra vez con el desvanecimiento Haciendo el bucle ¿Vale? De las imágenes Y repitiendo la música Y repitiendo la música ¿Veis que está repitiendo el bucle, no? Y ya haría lo que es el bucle Bien Voy a pasarme a la siguiente página Y aquí ya no tenemos música ¿Por qué? Porque no le hemos especificado esta página de música Si se la especificamos Yo le voy a dar aquí a cerrar Si yo hago doble clic aquí Fijaos que Aquí no tengo pista de audio Si yo especificara un audio para la segunda página Pues en la segunda página podría tener un audio exclusivo Para esta página ¿Vale? De la misma manera Que hemos hecho Que ya tenemos un audio Que ya tenemos programado un audio Podríamos sustituir el vídeo de la página primera ¿Vale? Y en vez de dejar una imagen fija Podríamos poner un vídeo Que nos dure lo mismo Unos 24,5 segundos ¿Vale? 24 segundos con 500 y pico centésimas de segundo ¿Vale? De manera tal que yo podría tener un loop Pero no con una imagen fija O con una imagen que se va animando Sino con un vídeo de fondo Y eso es lo que vamos a ver Cómo se hace ahora mismo Y para ello Evidentemente vamos a necesitar Trabajar con Sony Vegas Bien Yo ya tengo abierto Sony Vegas Y si no has visto Los otros videotutoriales que yo he hecho Donde explico cómo aplicar efectos Cómo trabajar con el timeline Y todo este tipo de cosas Encarecidamente te recomiendo Que los veas ¿Vale? Para que entiendas lo que yo voy a hacer aquí ahora Porque lo que voy a hacer ya va a ser Edición de efectos avanzada Y es posible que Que si empiezas a ver el vídeo tutorial A partir de aquí No lo entiendas De todas maneras puedes verlo ¿Vale? Y si no entiendes algo Yo sí que te recomendaría Que te veas los otros videotutoriales De Sony Vegas 13 Que he hecho Porque aunque son varios Realmente creo que te va a merecer la pena En el sentido de que Se cubre todo Es decir Desde todo lo necesario Todo lo denso Todo lo importante Desde cogerlo desde cero Hasta producir un vídeo De calidad profesional Pasando por todos los pasos Edición Postproducción Todo ¿Vale? Bien Vamos a crearnos un bucle Vamos a crearnos un bucle Y para crearnos un bucle Lo que vamos a hacer Es simplemente Un bucle de vídeo Que se repita Y vamos a hacer también Ese efecto de desvanecimiento De entrada y de sonido Que en este caso El que hicimos con el sonido Era el sonido Que se va apagando ¿Vale? Pero ahora lo que vamos a hacer Es que la imagen Se va desenfocando ¿Vale? Vamos a ver como animar Un efecto De desenfoque O de desvanecimiento De imagen Bien ¿Cómo podemos Hacer esto? Bien Lo primero que vamos a hacer Yo ya tengo abierto Sony Vegas ¿Vale? Y aquí tengo yo una carpeta Donde yo tengo una serie de vídeos En dominio público Y aquí tengo uno Que se llama Flores bucle ¿Vale? Estos son unas florecillas Silvestres del campo ¿Vale? Muy chulas Muy guays Y yo lo que voy a hacer Es coger y producirme Un vídeo de fondo animado ¿Eh? Y voy a hacerlo Pues de las mismas dimensiones Que yo ya había hecho Con el otro vídeo Con el audio ¿No? Que eran 24 segundos 24,300 24,3 segundos De audio 24,2 Más o menos por ahí ¿Eh? 24 segundos 300,3 segundos Por ahí ¿No? Bien Yo voy a hacer clic aquí ¿Vale? En este fichero En Flores bucle MP4 Voy a hacer clic Con el botón izquierdo Del ratón No lo voy a soltar El botón izquierdo Del ratón Voy a mover el ratón Mientras mantengo El botón izquierdo Del ratón pulsado Y cuando llegue aquí Al timeline De Sony Vegas Voy a soltar El botón izquierdo Del ratón Y ya automáticamente Vemos que tengo aquí Un archivo de vídeo ¿Vale? Y también uno de audio ¿Eh? Este sería de audio Este sería de vídeo ¿Vale? Y aquí tengo como otra pista De vídeo Que se me ha quedado antes Bueno Esta pista yo no la necesito Para nada Hago clic en ella Pulso el botón derecho Del ratón Eliminar pista Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer ahora Es separar el vídeo Del audio Para separar el vídeo Del audio ¿Vale? Yo voy a hacer clic aquí En el vídeo Voy a pulsar la tecla U Eso es de un group Es decir Desagrupar Un group Y ahora cuando yo ya He pulsado la tecla U Ya veo que se me selecciona Solamente la pista de vídeo O Si hago clic aquí Solamente la pista de audio Si yo quisiera seleccionar las dos Tendría que Dejar pulsada la tecla Mayus del teclado Hacer clic sobre una pista Y luego clic sobre la otra Y se me marcaría las dos ¿Vale? Digamos que ya el audio Y el vídeo van Por zonas separadas Yo ya Audio no quiero para esto ¿Por qué no quiero audio? Pues no quiero audio Porque yo este archivo de vídeo Me lo voy a llevar A la carátula Para el DVD Y allí ya tengo un audio Que me crea en Soundforge Ya lo habéis visto antes Bien Por tanto Ya la pista de audio No la necesito Así que le voy a dar Al botón derecho del ratón Aquí con la pista seleccionada Si hago clic aquí Se me selecciona la pista de vídeo Si hago clic aquí Se me selecciona la pista de audio Voy a darle al botón derecho del ratón Le voy a dar a eliminar pista Y ya Se me ha ido La pista de audio ¿Vale? Bueno Ya sabéis como Se trabaja aquí con el timeline Yo simplemente voy a hacer una cosa Que me voy a poner aquí Donde al principio Estas flores amarillas ¿Vale? Voy a darle a play Yo veo ahora mismo Tengo aquí unas flores Como muy bonitas Como vistosas ¿Vale? Muy agradables Y bueno Parece que son chulas ¿Verdad? Bien Yo necesito A partir de ahí A partir de aquí ¿Vale? Que es donde yo tengo el cursor De hecho si le doy a stop El cursor me vuelve aquí A donde yo hice clic Al principio A partir de aquí Necesito Coger un trozo de vídeo ¿Vale? Que dure 24,3 ¿Vale? Voy a decir 24,3 segundos Es decir 24 segundos 300 décimas de segundo ¿No? 24,3 ¿Vale? ¿Cómo hago esto? Bien Para yo seleccionar Una región Que me dure exactamente 24,3 segundos ¿Vale? 24,3 segundos 24 segundos 300 décimas de segundo Más o menos Lo que voy a hacer Es que yo ya Recordáis que tengo el cursor aquí Del vídeo Lo tengo aquí ¿Vale? Y yo quería Que el vídeo empiece a partir de aquí De hecho si le doy a play ¿Veis? Que yo ya aquí tengo las florecillas estas ¿Vale? Voy a darle stop Y el cursor me vuelve aquí al principio Esto de aquí es el cursor ¿Eh? Esta línea Esto que va avanzando ¿Vale? Como sería el cursor en un procesador de texto Solamente que el cursor Para ir viendo Lo que es la línea de tiempo del vídeo Bien Yo ahora que estoy aquí Quiero que a partir de aquí Se me seleccionen solamente 24,3 segundos ¿Cómo hago eso? Bueno Pues muy fácil Como tengo el cursor aquí Yo voy a pulsar la tecla Mayus del teclado La voy a dejar pulsada Y no dentro de aquí Porque si yo hago clic aquí Se me va a marcar todo el vídeo No Fuera de aquí Es decir aquí abajo Voy a hacer clic Y ya veis Que se me ha marcado un trocito Se me ha creado una región ¿Vale? Yo también podría hacer otra cosa ¿Eh? También podría hacer otra cosa Por ejemplo Si yo estoy aquí ¿Vale? Voy a mover un poquito con el cursor Si yo estoy aquí ¿Eh? Yo podría Crearme una región Simplemente haciendo clic aquí Por el botón izquierdo del ratón No soltándolo Y poniéndome Donde yo me quiera crear la región Este sería el fin de región Este sería el principio Yo me voy a mover un poquito por aquí Voy a empezar aquí ¿Vale? Aquí tengo un desenfoque Aquí ya tengo la imagen enfocada El final de la región Sería este ¿Vale? Poner el principio de la región Aquí Con la imagen bien enfocada Yo tengo una región creada ¿Eh? Principio de región ¿Vale? Que dice Fíjate que pone ahí El inicio ¿Eh? Región de bucle Inicio A ¿Vale? Salen dos cantidades Una que sería el inicio Y dice A La cantidad siguiente Bien Pero esto que yo tengo aquí creado No me vale Porque yo necesito que Dure 24,3 segundos ¿Cuánto dura esta región? Por cierto Bueno pues esa información La tenemos aquí Esto dura 10,14 segundos Bien yo esto lo voy a editar Hago doble clic Y aquí voy a poner 24,300 ¿Eh? O punto y coma 300 Le voy a dar a intro Y ya tengo creada una región Que dura exactamente esto Voy a darle a play Y ahora mientras le doy a play Yo ya veo que tengo aquí Una serie de florecillas Muy bonitas Que las está moviendo el viento ¿Eh? Y lo que yo estoy haciendo ahora mismo Con Sony Vegas Es crearme un archivo de vídeo De la misma manera Que yo me creé un archivo de audio Antes ¿Vale? Aquí tengo como una especie De desvanecimiento Entran otras florecillas Y bueno Y quedan Enfocadas ¿Vale? Pero Quedaos con la clave De que Al principio No tengo desvanecimiento Y al final No tengo desvanecimiento ¿Vale? Muy bien Esta región Podría valernos Bien Yo ya que tengo esta región Y sabemos que la duración Es la que nosotros queremos Bueno No es la que nosotros queremos Porque ha puesto 24,03 Yo voy a hacer doble clic Y aquí Voy a meter aquí 24,30 ¿Veis que al meter 30 Se me pone en 0,3? ¿Por qué? Bueno Pues porque esto del 0,3 Son los fotogramas Entonces si yo meto un número alto Lo que ocurre Es que me llega al máximo De fotogramas Para el cual yo tengo configurado El proyecto Que si veis arriba Pone 29,970 Por eso nunca pasa De 30 fotogramas Puede ser el segundo que sea Y hasta 30 fotogramas En este caso Si yo pongo 24,300 fotogramas Pues automáticamente Me lo pondría como 0,3 No me lo dejaría en 0,30 Porque recordemos Que este es un proyecto Que tiene hasta 29 fotogramas Segundo Yo ya tengo esta selección aquí ¿Vale? Esta región Voy a darle al botón derecho Del ratón Y aquí voy a poner Insertar región Y a esto le voy a llamar Un nombre ¿Vale? Voy a crear una región Concreta para este vídeo Aquí voy a poner Fondo Blu-ray Fondo Blu-ray Bien Yo ya me he creado Este será Este trocito de vídeo Será el que utilicemos Y el que vayamos a editar Para el fondo de nuestro Blu-ray Si os clic aquí Estoy fuera de esta región ¿Vale? Si os clic aquí también Voy a hacer clic aquí En la flechilla verde Y ya veis que el cursor Se me posiciona En el punto exacto ¿Vale? De donde yo me quiero crear el vídeo Como tengo ahí el cursor parpadeando Voy a darle a la tecla Mayus del teclado Voy a pulsar la tecla Inicio del teclado Y ahora se me marca Toda la sección De antes De la parte del vídeo Que yo quiero utilizar Le voy a dar a suprimir Y me queda borrado Y voy a hacer lo mismo Aquí para el final Hago clic aquí Se me pone el cursor En la parte final De esta región ¿Vale? Voy a darle la tecla Mayúsculas del teclado La mantengo pulsada Pulso la tecla Fin No en este caso Inicio Sino Fin Y se me va a marcar Todo el final del vídeo Toda la parte Que está fuera de la región Le voy a dar a suprimir Y ya me he quedado Solamente con el trocito De vídeo Que yo quiero Trabajar ¿Vale? Y ahora simplemente Voy a hacer clic en él Se me marca todo Lo voy a mover aquí Al principio Yo ya sé que esto Tiene la duración deseada Y esta región Simplemente para borrarla Voy a hacer Doble clic en ella Veis que ya Los números blancos Se me ponen en negro Pulso el botón Derecho del ratón Y le doy a eliminar Bien Ahora me voy a Voy a hacer doble clic aquí Y ya tendría Seleccionado el vídeo Que me dura 24,03 24,300 24,3 segundos ¿Vale? Más o menos Bien Yo ya tengo hecho esto ¿Qué podemos hacer ahora? Yo ahora voy a hacer Una animación De efecto de desenfoque Para que la entrada De la imagen Sea Pase de desenfocada A enfocada Y para que la salida De la imagen Pase de enfocada A desenfocada Es decir Vamos a animar Un efecto Cosas que no hemos visto antes ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno pues muy fácil La manera de hacerlo La manera de hacerlo Es muy simple Yo me voy a crear Voy a separar este vídeo En trocitos ¿Vale? De momento Esto lo vamos a ampliar Voy a darle a la rueda Del ratón ¿Vale? Para ampliar Para que podamos trabajar Un poquito mejor Con el vídeo ¿Vale? Para hacer un zoom En el timeline Y ya vemos Que aquí tenemos Más partes del vídeo ¿Vale? Yo Voy a cortar el vídeo Por aquí Más o menos Le voy a dar Haciendo clic Aquí sobre el vídeo Para que se me seleccione Le voy a dar A la tecla S Split Yo ya tengo Este trozo de vídeo Este trozo de vídeo Que sería el central Y esto Y esto que será Y esto que será la salida Voy a hacer clic aquí Y le voy a dar a la S ¿Vale? Yo tengo ahora mismo Tres trozos de vídeo Entrada Lo que es la parte central Del vídeo Y la salida ¿Vale? Si le doy a inicio ¿Eh? Me voy al principio Si yo le doy a play Aunque yo he cortado El vídeo Como el vídeo Continúa en el fotograma Siguiente Nosotros aquí No apreciamos Ningún corte ¿Vale? Pero el dividir El vídeo en trozos Si que me va a permitir Operar Trabajar Con diferentes partes Del vídeo ¿Vale? Sin que los efectos Que yo vaya aplicando Se apliquen A todo el vídeo Bien Vamos a empezar Con este trozo Con la entrada ¿Eh? Y vamos a aplicar Un efecto de desenfoque Gaussiano Yo le voy a dar aquí A desenfoque extremo Y he hecho clic En desenfoque gaussiano Desenfoque extremo Hago clic aquí Con el botón izquierdo Del ratón No lo suelto Muevo el ratón Y lo dejo Lo suelto aquí En este trozo de vídeo Y ya tengo El vídeo desenfocado Muy bien Yo puedo Controlar la cantidad De desenfoque ¿Vale? Pero bueno Yo creo que Tal y como estaba En 0,19 Que esto también Lo podéis editar Si hacéis doble clic Con el botón Con el ratón Con el botón izquierdo Del ratón Se os marca toda la cantidad Y ya podréis escribir La cantidad que queréis meter 0,19 Era una cantidad Bastante buena Voy a hacer doble clic Y lo voy a dejar En 0,19 Tal y como estaba ¿Vale? Pero sin embargo Fijaos el problema Que tenemos O el dilema Que tenemos Nosotros queremos Que aquí El vídeo Este desenfocado Pero queremos Que cuando llegue aquí Perdón Cuando llegue aquí Más o menos Ya esté enfocado ¿Cómo hago yo esto? Pues con los marcos Pues con los marcos clave De la misma manera Que hemos hecho Animaciones de imagen Etcétera Y hemos aprendido A hacerlo Pero también Podemos aplicar Marcos clave Para los efectos Para que el efecto Se aplique Animadamente Es decir En una sucesión Progresiva de tiempo ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno Fijaos que aquí Hay unos relojillos ¿Vale? Que dice Animar Yo me voy a poner Voy a hacer clic aquí Al principio Del trocito de vídeo Y voy a hacer clic En este relojillo Para el rango horizontal Y voy a hacer clic aquí En este relojillo Para el rango vertical ¿Esto qué significa? Que yo podría Desenfocar Verticalmente Y horizontalmente A la vez O más verticalmente Menos horizontalmente Por ejemplo ¿No? Dando un efecto De desenfoque curioso Lo normal Yo lo voy a hacer Igual para los dos ¿Vale? Tanto el rango horizontal Como el vertical Yo voy a poner Los mismos valores Recordemos ¿Qué decíamos? Que nosotros queremos Que esto comience desenfocado Y ya está desenfocado Pero queremos Que cuando llegue Al final de aquí Este enfocado Bien ¿Qué pasa? Que nosotros Al darle los reloquillos De animar Tanto para el rango horizontal Como para el vertical Se nos ha creado Un timeline Una línea de tiempo Que comienza en cero Y termina En tres y pico Que es al final del vídeo Bien ¿Qué haríamos ahora? Ahora lo que haríamos Es crearnos Un marco clave Bien Nosotros Lo que deberíamos hacer Si yo hiciera Clic aquí Y le diera Más Hiciera clic aquí En rango horizontal Y le diera Más ¿Vale? Voy a darle Voy a borrar Voy a darle a control Z Para que lo entendamos Si yo hago clic Por ejemplo En rango horizontal Estoy aquí Con el cursor Parpadeando Le doy a más Se me crea Un keyframe Un marco clave Y si hago clic aquí En rango vertical Le doy a más Se me crea Un keyframe En la posición exacta De la anterior Bien ¿Qué pasa aquí? Aquí no pasaría nada Aquí lo que pasaría Es que desde aquí Hasta aquí Como yo no he introducido Modificaciones En el de desenfoque La imagen Se mantendría desenfocada Pero si yo Por ejemplo Hago clic aquí Se me pone el cursor aquí Yo hago clic En rango horizontal Le doy a más Hago clic en rango vertical Le doy a más Y ahora yo quito El desenfoque Y lo dejo a cero Lo que va a pasar Es que el vídeo Se me va a enfocar ¿Eh? Desde aquí Hasta aquí Va a pertenecer Va a pertenecer O va a continuar Desenfocado Pero desde aquí Hasta aquí Va a empezar A desenfocarse Gradualmente Vamos a ver Si esto es cierto Voy a darle a play Efectivamente Así ha sido ¿Veis? Así ha sido ¿Eh? Así es como Se está trabajando En el desenfoque ¿Eh? Entonces bueno Yo no voy a necesitar Hacer esto ¿Vale? Yo simplemente Voy a eliminar El efecto de desenfoque Voy a partir Desde el principio Recordad que esto Es un trozo de vídeo Esto es otro trozo de vídeo Esto es otro trozo de vídeo Yo voy a aplicar El efecto de desenfoque Extremo A este trozo de vídeo Aquí Le voy a dar a animar Animar ¿Vale? Y Yo no necesito Que Me Me Permanezca desenfocado Durante un tiempo Yo prefiero Que el desenfoque Vaya siendo gradual Por tanto No necesito Creerme aquí Unos marcos claves Para que me mantenga Ese desenfoque Hasta aquí Y ya a partir de aquí Comience a desenfocar No A mi me parece que Desde el principio Hasta el final Estaría bien ¿Vale? Que vaya desenfocando Gradualmente ¿Eh? Pero no quiero que me vaya A desenfocar aquí Exactamente Yo voy a querer Por ejemplo Que me desenfoque aquí ¿Vale? Yo voy a hacer clic aquí ¿Eh? Con el botón Izquierdo del ratón Se me pone Ya el cursor aquí Voy a hacer Clic en rango horizontal Voy a hacer clic en más Y voy a hacer clic en rango vertical Y voy a hacer clic en más Y a la cantidad de desenfoque Le voy a aplicar cero ¿Vale? Bien Vamos a ver Cual es el efecto Voy a darle a play Y vemos Que el desenfoque Ha sido progresivo ¿Vale? Es decir Aquí estaba desenfocado Y veis Que la curva Ya va bajando 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 Y aquí Queda enfocado Tanto para el rango horizontal Como para el vertical ¿Vale? Así que lo que he hecho Es animar un efecto Para que me cree un desenfoque Bien Yo ya esto lo tengo aplicado Y aquí En este trocillo de vídeo Voy a hacer lo mismo Pero para la salida Voy a desenfocar La salida ¿Vale? ¿Cómo? Desenfoque extremo Lo aplico Como ya hemos visto Como se aplica antes Me voy a poner aquí Vemos que ya el vídeo Está totalmente desenfocado Esto no me gusta Le voy a dar a animar Le voy a dar a animar ¿Vale? Y yo lo que voy a hacer Es que aquí Yo ya tengo un keyframe Un marco clave Que sería el principio del vídeo Y ahora mismo estaría aquí Este sería el principio del vídeo Veis que lo tengo desenfocado Y este sería el fin del vídeo Bien Y aquí ya tengo un marco clave Lo que voy a hacer Tanto en vertical Como en horizontal Si hago clic en este circulillo Se me selecciona El fotograma clave Si hago clic en este circulillo Veis que lo tengo ahí marcado Se me selecciona Ese fotograma clave Y estoy en el principio En el cero En el comienzo de ese vídeo Y veis que tengo aplicado desenfoque ¿No? Vale Pues yo aquí no quiero eso Yo quiero que esto esté enfocado Así que lo voy a dejar enfocado ¿Vale? Tanto el rango horizontal Como el vertical No quiero liarme con esto ¿Vale? Con explicar qué es eso Pero bueno Tanto si hago un clic Se me selecciona ¿Veis? Blanquito Y blanquito ¿Eh? Se me selecciona Se me pone en blanquito Alrededor Si hago clic Ahí ¿Vale? Voy a liarme Porque no quiero liarme con esto ¿Eh? A veces es un poquillo Fastidioso ¿Eh? El seleccionar uno u otro ¿Vale? Pero bueno Clic ¿Veis? Y Clic ¿Eh? Se me selecciona Bien Yo ya tengo Esto enfocado Estos dos marcos clave ¿Eh? Que están al comienzo del vídeo Los tengo enfocados Y ahora lo que quiero Es que se me vaya desenfocando Progresivamente Bien Yo digamos que quiero Que aquí Si hago clic aquí Aquí Ya el vídeo se me vaya desenfocando Desde aquí Hasta aquí Y aquí ya esté totalmente desenfocado ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Bueno pues aquí simplemente Al final ya haría clic en rango horizontal Le daría a más Me crea un marco clave Hago clic aquí en rango vertical Y en la misma posición Si le doy a más Me crea otro marco clave Y ahora simplemente voy a aplicar los valores de desenfoque Voy a poner 0.19 Ya me ha dado un desenfoque Y en rango vertical Voy a poner 0.19 Bueno ya sabéis como Se hace esto ¿Eh? Doble clic Y ya se os marca todo Y ya os podréis ¿Vale? Voy a cerrar esto ¿Eh? Y vais a ver Como ahora Ya sí que se nos va a desenfocar Progresivamente ¿Veis? Ya lo tenemos desenfocado Muy bien Eh... Yo ahora ¿Eh? Si hago clic aquí Con el botón izquierdo Con el botón derecho del ratón Y le digo A reproducir en bucle Se me va a marcar todo esto azul Le voy a dar a play Y fijaos lo que va a pasar ¿Eh? Esto se me va a reproducir en bucle Fijaos como hay una transición de desenfoque Al final hay un desenfoque al principio Va enfocando Tenemos ya las margaritas Tenemos las historias ¿Vale? Vemos que esto continúa Ese desenfoque Ya lo tenía el vídeo Pero ahora va a empezar a desenfocar Fijaos como Esto empieza ya a desenfocar ¿Eh? Y otra vez va Es como una transición muy suave ¿Eh? Ahora vosotros me podríais decir Pero es que La imagen aquí ya enfocada Y me gustaría también aplicarle Como algún efecto Así Muy guay ¿Eh? Bueno pues Podemos ver pues por ejemplo Algún efecto interesante Como podría ser Pues por ejemplo Ajuste de saturación Blanco y negro Borde Brillo Contraste Código de tiempo No Coincidencia Color Vamos a ver Colores de emisión Vamos a ver Corrector de color No Vamos a ver algún efecto Interesante ¿Vale? Que nosotros podamos tener Desenfoque ya lo tenemos Vamos a ver Algún efecto ¿Vale? Destillo lente No Clive de color Fusión de canales Glint El glint Podría ser interesante ¿Vale? Voy a poner Voy a hacer clic aquí Lo voy a aplicar Y vamos a ver Como nos quedaría la imagen Con glint Fijaos que El glint Es un efecto También tendríamos Las opciones De poderlo animar Y tendríamos Un timeline Para animarlo Pero fijaos Que el glint Parece como Parece como Interesante Le da como Un chispeo Aquí A las A las Florecillas ¿Vale? Voy a decir Que reduzca el parpadeo Voy a aplicar El glint ¿Vale? Y bueno Aquí también Voy a aplicar Este video El glint Voy a reducir El parpadeo Y aquí también Al de salida Voy a aplicar El glint ¿Vale? Y voy a reducir Lo que es El parpadeo Haciendo clic Ya que lo tengo aplicado Con esto os quiero enseñar Que se pueden combinar efectos Y se pueden hacer cosas Muy interesantes Le voy a dar a la tecla inicio ¿Vale? Voy a dar a play Fijaos que Tengo ahí Una serie de efectos Combinados Muy interesantes ¿Vale? He combinado Lo que es Una animación De desvanecimiento De entrada Con una animación De desvanecimiento De salida Y he aplicado Otro efecto ¿Vale? Que se me está combinando ¿Vale? Fijaos como ya tengo esto aquí Se me está desvaneciendo ¿Vale? Y se me está reproduciendo En bucle Y se me está aplicando Ya otro efecto ¿No? Fijaos como lo tengo ahí Bien Yo al Glint Le tendría que hacer Algunos ajustes Para que no haga Ese transición tan dura Con los destellos Pero de momento No lo voy a tocar Porque bueno Simplemente os vale Para coger la idea ¿No? No se trata de que yo Me lleve aquí 20 horas ajustando el efecto Para dejarlo perfecto Simplemente ya Bueno Veis la idea ¿No? Y ahora Que ya tengo esto Tengo aquí el proyecto En 640 por 360 No me he creado Una plantilla ¿Vale? Pero para modificar Las dimensiones En esta plantilla Si yo le doy a la tecla Al de la tecla Le doy a entrar Y yo selecciono Por ejemplo Esto de aquí Por ejemplo Vídeos para YouTube HD Ready O selecciono cualquiera Por ejemplo HDV 720 1280 x 720 Esto sería HD Ready Con 25 fotogramas Por segundo Voy a hacer clic aquí Yo podría seleccionar Esta plantilla ¿Vale? Podría seleccionar En calidad de renderización La mejor Todo igual En audio Podríamos Lo dejamos todo Tal y como está Tendría velocidad De fotogramas 25 pales Si yo le doy a aplicar Le doy a aceptar Fijaos que ya La resolución De la imagen Me ha pasado De baja resolución Full A HD Ready Alta resolución ¿Vale? Y si lo doy a play Veis que yo ya Tengo Voy reproduciendo El vídeo De manera normal Es decir He cambiado De baja resolución Alta resolución Da igual que yo El vídeo Lo tenga en baja resolución Vegas Puede pasarlo A alta resolución ¿Vale? Que me va a perder Calidad un poco Si ¿Se va a notar Al ojo humano? Depende ¿Vale? Eso ya Tenéis que hacer pruebas Vosotros Probablemente no se note Pero Pero depende Eso ya Hay que verlo Porque depende de muchas cosas Depende del tipo de vídeo En fin Depende de muchas cosas Y yo ya me he creado Lo que es la plantilla Para el vídeo Ya lo tengo en su resolución Adecuada Y ahora lo voy A producir ¿Vale? Lo voy a crear Me voy a ir a archivo Me voy a renderizar Como ¿Vale? Ahora me va a salir Una serie de opciones ¿Vale? Y aquí Yo ya tengo Una serie de opciones Yo voy a seleccionar Sony AVC Barra MVC Yo os estuve hablando Antes de este formato A mi me encanta Y yo Voy a seleccionar Esto de aquí Alta calidad De chat de Rady Yo ya esta plantilla Me la creé ¿Vale? Si le doy a personalizar Plantilla Ya podéis ver Los ajustes Que yo le he hecho A esta plantilla En velocidad de bits Etcétera Voy a darle a cancelar No voy a explicar Como hice estos ajustes Porque ya lo expliqué En otro vídeo tutorial De Sony Vegas Que yo he hecho Sobre Sony Vegas 13 Si no lo has visto Encarecidamente Insisto Te recomiendo Que lo veas ¿Vale? Para que aprendas Como se consiguen Estos parámetros De calidad Y aquí en nombre Simplemente lo voy a borrar Y voy a poner Esto ya esta pensado Para gente Que han visto Que han visto Estas partes Del vídeo ¿Vale? Como se renderizan Aquí en nombre Voy a poner Pues por ejemplo Loop Blu-ray Intro O bucle ¿Vale? Bucle Loop y bucle Es lo mismo Loop es bucle en inglés Bucle Intro Blu-ray ¿Vale? En este archivo Será Bucle Intro Blu-ray MP4 ¿Vale? Y esto se me va A grabar En este En esta parte Donde pone Sony Vegas Proyecto Muy bien Le voy a dar a renderizar Y automáticamente Me va a crear el vídeo Me va a crear el vídeo Sin música Por cierto Porque Yo para este vídeo No necesito música Porque ya Tenía una música Editada en Soundforge Lo estuvimos viendo antes Y ahora Lo que me estoy creando Es una intro Animada Que también la podría coger Si yo me hubiera grabado Con la cámara de vídeo Las vacaciones El bautizo La comunión También podría hacer Una especie de collage De los momentos de la boda O del bautizo De la comunión O de mis vacaciones Y crearme una especie De vídeo intro Así editado Que va a servir Luego para ponerlo Como un caratula De fondo Para la creación De mi menú Interactivo En el DVD ¿Vale? Y ya me estoy creando El vídeo Y fijaos Que cuando ya se termine Renderizar En este caso Va a durar 24 segundos Lo voy a dar a abrir Carpeta Yo ya tengo aquí Creado el vídeo Bucle intro Blu-ray Y MP4 Voy a darle a doble clic Fijaos como yo ya aquí Tengo el vídeo creado ¿Vale? Con una muy buena calidad Con los efectos aplicados El desvanecimiento de entrada El desvanecimiento Luego de salida ¿Vale? Ese desenfoque Extremo Que se va aplicando De manera progresiva Ese efecto No lo he aplicado yo Eso fue con cámara ¿Vale? Y ahora veis Ese efecto Ya sí lo he aplicado yo ¿Eh? Ese desvanecimiento Bien Yo voy a cerrar esto El reproductor Y ahora Voy a volver al DVD O el DVD Arquitect Pro Y aquí donde yo tengo Una imagen de fondo Simplemente voy a hacer Clic aquí Le voy a dar al botón Derecho al ratón Podría darle a borrar Vídeo imagen Ya me quedaría sin nada ¿Vale? Y si yo clic aquí ¿Eh? Voy a darle a control Z Por cierto Por si no queréis hacerlo así ¿Eh? Podéis borrarle el vídeo A la imagen Pero si yo hago clic aquí Y le doy al botón Derecho al ratón Aquí el centro de la De Del menú O de la carátula Del DVD O del Blu-ray Si yo clic con el botón Derecho al ratón Me sale este menú Y donde pongo Establecer medio de fondo Donde pone establecer Medio de fondo Voy a salir de este directorio Voy a ir a un directorio Que pone Sony Vegas Proyecto Y le voy a meter esto El bucle intro Bucle intro Blu-ray Que es el vídeo Que nos hemos creado antes Le voy a dar a abrir Y se me va a crear El vídeo ¿Vale? Vemos que el audio Se me ha borrado ¿Eh? Lo tengo aquí Vamos a ver Vamos a ver Si nos conserva El audio Y yo creo que No lo conserva Vamos a verlo No nos conserva El audio Bien Simplemente Si nos ha borrado El audio Yo simplemente Haría clic En el archivo de audio Que es el que yo edité Con Songforce Que es este Que pone Atlanta Intro Blu-ray ¿Vale? Voy a hacer clic En el botón izquierdo Del ratón No suelto El botón izquierdo Del ratón Y lo arrastro aquí ¿Eh? Que veis que ya tengo Lo que es El audio Y ahora Ya tengo Un archivo de vídeo Voy a hacer clic Aquí al principio Tengo un archivo de vídeo Que desenfoca Al principio Desenfoca Al final ¿Vale? ¿Eh? Luego ya se enfoca En el centro Tengo una música Que se entra Con un fundido De entrada Sale con un fundido De salida Y todo esto Lo tengo configurado Para que la acción final Sea botón bucle Que es decir Que va a hacer Que se repita Todo el conjunto Del vídeo Yo esto No lo puedo ver aquí Pero si le doy A vista previa Me voy a callar la boca ¿Vale? Y vamos a ver Si se me han creado Este vídeo Que se va a repetir En un bucle Con los efectos aplicados De desvanecimiento De entrada Animado Desvanecimiento De salida Animado Y el sonido Editado en Soundforce Como lo creamos antes Voy a darle a vista previa Y vamos a ver Que pasa Voy a hacer clic aquí Para ponerme al principio Vamos a darle a vista previa 모derado amir Continuar Como lo creamos Pude aquí Y las water Yo también me voy a poner A ver Que se va a perder Vamos a presidenta PDES Bien, veis Le voy a dar a cerrar Veis que efectivamente me ha hecho el bucle Vale Me queda un pequeño Salto negro al final Bueno, que voy a hacer Lo que voy a hacer es recortar un pelín La duración del vídeo Vale, le voy a poner 2400 Para que se me recorte un pelín A ver si encuentro este salto de nuevo Vamos a darle a play Al haber introducido cambios En la duración del tiempo del vídeo Vale, es posible que esto os vaya pegando Como saltitos Pero eso será al principio Cuando esto se reproduzca dos o tres veces ya DVD Architect Pro o DVD Architect Pro Lo hará de manera fluida Voy a continuar De hecho veis que ya lo está haciendo de manera fluida Estoy en el segundo 13 Esto termina en el 24 Vale Vamos a ver si hemos eliminado ese saltito negro Efectivamente ¿Veis? Se ha eliminado ese saltito negro Lo voy a reproducir del todo Pero antes teníamos como un saltito negro Al haber ajustado Recortado Quitado un poquito de tiempo De la imagen del vídeo Ya hemos ajustado la carátula Del DVD Para que entre con un fundido de desenfoque Salga con un fundido de desenfoque Y no aparezca ese pequeño saltito negro Que aparecía Porque le habíamos dicho A DVD Architect Pro Que reprodujera más tiempo De lo que dura el vídeo en sí ¿Vale? Voy a darle a play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como podéis ver La página 1 La hemos puesto Le hemos puesto un fondo interactivo Con un bucle ¿Vale? Y Tenemos un menú completamente funcional Completamente navegable ¿Vale? Y lo tenemos Pues como lo tendría un Un DVD O un Blu-ray profesional ¿Vale? Si veis Si veis Por ejemplo Que por ejemplo Para una presentación de negocios O para un trabajo de la universidad O para lo que sea ¿No? Quieres hacer una presentación Muy profesional Y no queréis crearos un bucle ¿Vale? De imágenes editándolo en Sony Vegas También tenéis la posibilidad De comprar bucles ¿Eh? Que ya se venden muchos vídeos Así tipo bucle En el cual comienza el vídeo En una posición Y termina en otra posición Que tú lo puedes repetir Y repetir Y repetir Y nunca se va a apreciar un salto ¿Vale? Hay empresas que se dedican A vender esto ¿Eh? Tú busca Simplemente en Google Video Loops L-O-O-P-S Video Espacio Video Tal y como se escriba Espacio L-O-O-P-S Loops 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 Escríbelo así ¿Eh? Le das a intro Y ya verás como Te salen un montón de empresas Que se dedican a venderlo Si le pones free Copyright Libre de copyright Pues también Te dirá Un montón de Loops Que están Libres de copyright Y disponibles Para descargar ¿Vale? Bien Y si volvemos aquí Al principio Donde estábamos antes Bueno Aquí A nuestra página Ya sabemos que Tenemos aquí Lo que es el timeline Podemos ir a la página 2 Podemos ir a la página 1 ¿Vale? Si volvemos atrás ¿Eh? Donde estábamos editando Antes todo Digamos que yo ya he cerrado Lo que era la vista previa He vuelto A toda lo que es la pantalla De edición Y digamos que yo ahora mismo Me quiero crear ya El DVD O el Blu-ray ¿Vale? Para creármelo simplemente Voy a hacer clic aquí En crear disco Blu-ray Esto será Blu-ray Porque yo He creado un proyecto Para Blu-ray Si fuera DVD Pues a mi Me aparecería aquí Crear DVD ¿Vale? Y aquí Y aquí donde pone Crear disco Blu-ray Si hago clic aquí ¿Vale? Yo voy a tener dos opciones Preparar ¿Eh? Preparar el proyecto actual En una carpeta especificada O grabar Normalmente Vosotros vais a querer grabar Por supuesto Voy a darle aquí a cancelar Cuando ya un proyecto Este creado Simplemente le dais Archivo Y le dais a guardar ¿Vale? Para que ese proyecto Ya se os guarde Y podéis abrirlo Posteriormente O hacer lo que queráis ¿No? Más adelante podéis abrirlo Podéis cerrar el programa Abrirlo mañana Crear otro Blu-ray Por ejemplo ¿No? Bien Imaginémonos que yo ya He guardado esto Como lo he hecho Archivo Guardar ¿Vale? Lo voy a guardar dos veces Yo ya me quiero crear El Blu-ray Sea porque me lo creo ahora O sea porque he cerrado El programa Día siguiente lo abro Me voy a archivo Lo doy a abrir Leo el último Leo el archivo Que me he creado Que es mis vacaciones 2014.dar ¿Vale? Que es de DVD Architect Pro Dar ¿Vale? Y ya digamos Que me he creado He leído el archivo Ya lo tengo aquí Ya esto está Está todo configurado Los botones Las imágenes Los textos Y ahora lo que quiero Es crearme el Blu-ray Bueno pues para crearme El Blu-ray No tenéis que preocuparos En cuanto a los archivos Que aparecen dentro Porque ya le hemos dicho Que el archivo Que Dunas de Arena Que es esto de aquí Tenga un archivo de vídeo Vemos aquí el metraje Un día en el puerto Tiene aquí el metraje Esto es otro archivo de vídeo Y aquí donde pone Paseo motocicleta Vemos aquí la peliculita Vemos el metraje Es otro archivo de vídeo Es decir Este proyecto Ya sabe Donde están los archivos de vídeo Que nosotros hemos editado en Vegas Y donde está el archivo de vídeo De la carátula principal Las imágenes El fondo Todo eso ya lo hemos configurado ¿Vale? Con lo cual Él ya sabe donde está cada cosa Y simplemente lo único Que tendremos que hacer Es crear el disco Blu-ray Para crearlo Hago clic aquí En crear disco Blu-ray Y tendría la opción De preparar Que es preparar el proyecto actual En una carpeta especificada Específica ¿Vale? O grabar Normalmente Nosotros vamos a ir a grabar ¿Vale? Yo voy a hacer clic aquí En grabar Y tengo la posibilidad De crearme una imagen ¿Vale? O Proyecto actual ¿Eh? Es decir Podría grabar en una imagen Que ya esté Creada anteriormente O el proyecto actual Normalmente Lo que vas a seleccionar Siempre es proyecto actual Le dais Al siguiente ¿Vale? Y aquí te va diciendo En la descripción Esta ventana Esta ventana La tenemos aquí ¿Vale? Aquí te dice Lo que va a hacer Dice El audio de la pista 1 Se comprimirá Uno más objetos De la página 1 Se oyen fuera del área de título Bueno Esto no os preocupéis No os he enseñado Que es el área segura Cómo mostrar el área segura Yo lo voy a ir a cancelar Una cosa que me parece interesante Que si me voy aquí A ver ¿Vale? Y me voy aquí A diseños de ventana Me voy, perdón A A Superposiciones del área de trabajo A la hora de trabajar Sería conveniente Marcar estas dos opciones Mostrar área segura de título ¿Eh? Ver Y mostrar área segura de acción ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estos títulos Deberían estar ¿Eh? Donde ponen mis vacaciones Y todo esto Deberían estar Debajo de esta línea de aquí Esta es el área de título ¿Eh? Esto va a Asegurarnos que todo lo que aparece Aquí adentro Se va a ver en todos los televisores De todos los fabricantes Y todo lo que salga De este cuadrado Es posible que Dependiendo del fabricante El televisor A lo mejor no se ve Por eso se llama área segura Y el área segura de acción Que es esto de aquí ¿Vale? Que es más grande Significaría Donde deberíamos De poner Lo que son Imágenes Fotos Etcétera Se podría llegar Como máximo Hasta estas dimensiones Eso no significa Que si nosotros No salimos de estas dimensiones No se vaya a ver ¿Vale? Es posible que se vea Pero Puede que no ¿Eh? Depende del fabricante El televisor ¿Eh? De momento Esto ya os lo enseño Esto por supuesto A la hora de crear el Blu-ray No va a salir En vuestro Blu-ray ¿Eh? Esto simplemente sale aquí ¿Vale? Como una referencia Para vosotros Pero bueno En principio Esto lo voy a ocultar Esto simplemente Lo tendríamos Para trabajar Voy a ocultarlo Voy a ir aquí A ver ¿Eh? Y aquí en superposiciones De la área de trabajo Mostrar el asegura De acción Lo desmarco Mostrar el asegura De título Ya lo he desmarcado Desmarco esto Y ya me queda Tal y como estaba Bien vamos a ir A crear disco Blu-ray ¿Eh? Le doy a crear disco Blu-ray Para DVD sería igual Pulsaría en crear DVD Le doy a grabar Proyecto actual Siguiente Aquí me dice Lo que se va a hacer ¿Vale? El vídeo 2 se va a comprimir Etcétera Todos los pasos ¿Eh? Aquí podría mostrar Todos los mensajes Aquí podría mostrar Solamente errores Vemos que no hay errores De... No hay mensajes de errores Es decir No nos falta un vídeo Que por ejemplo Se haya borrado El disco duro Y luego a la hora De crearlo Porque tú imagínate Que por ejemplo El vídeo de unas de arena Nosotros salimos De DVD Arquitect Pro Borramos el vídeo Del disco duro Y ahora abrimos DVD Arquitect Pro Bueno pues este vídeo Faltaría Y aquí nos estaría Dando un mensaje de error Si yo le doy a Solo errores A mostrar solo errores Vemos que me dice Que no hay mensajes Que mostrar Significa que esto Se va a crear Perfecto Yo voy a mostrar Todos los mensajes Errores y advertencias Y bueno Aquí va a decir Lo que va a hacer ¿Vale? Es que archivos Se van a comprimir Etcétera Yo le doy a siguiente Y automáticamente Ya me va a seleccionar El tipo De dispositivo Yo aquí solamente Tengo este dispositivo Que sería mi Blu-ray Podría seleccionar La velocidad Como no tengo metido Ningún disco Blu-ray Me ha marcado 24 Pero normalmente Los Blu-ray Por lo menos En el 2014 Están en velocidades De por 4 a por 6 Más o menos Estas velocidades Irán ampliando La velocidad De grabación Por la siempre A la velocidad De tu Blu-ray Del disco Blu-ray ¿Cómo sé yo La velocidad De la que es compatible Mi disco? Pues cuando tú Compras los discos Normalmente Lo comprarás Me imagino En una tienda Que te mandará una bobina O lo comprarás En un centro comercial ¿Vale? Una bobina Es un taquito de discos Así En una especie De En base Así redondo Cilíndrico Eso es una bobina Y si no compras Bobina Sino que simplemente Que lo compras Individual Suelto En un centro comercial En una tienda Pues ya Tanto en bobina Como en suelto Verás que El Blu-ray Tiene unas etiquetas Por fuera Y ahí te pondrá X4 X10 X8 X un millón Eso significa X es la velocidad Speed ¿Vale? Y por 4 Pues significaría Pues X4 Significaría Que ese disco Se puede grabar A velocidad 4 X6 Que se puede grabar A velocidad 6 Etcétera Yo como mi Mi Blu-ray Es X4 Pues marcaría X4 Y ya está Mi Blu-ray No es la grabadora De Blu-ray Sino el disco Que yo meto dentro ¿Vale? Es el disco En sí El que te dice La velocidad A la que puedes grabar Y esa información La obtienes En la En la presentación En el diseño En el dibujo De Donde aparece La marca Del fabricante El disco Te dan una serie De datos Y ahí te dirá También La velocidad ¿Vale? Le darías A grabar disco Y automáticamente Una vez que ya Lo tengas todo Te saldría Siguiente En siguiente Ya no puedes salir A siguiente Porque no puedes Darle a siguiente Le darías a finalizar Y comenzaría La grabación De tu Blu-ray Si tú me lo permites Yo no le voy a dar A finalizar Por dos razones Primero porque No tengo mi disco metido Y segundo porque Los discos valen una pasta Y es una pena Tirarlo para Dos vídeos pequeños ¿Vale? Simplemente le darías A finalizar Y empezaría ya A crearte el Blu-ray ¿Qué pasará Cuando se cree El Blu-ray? Bueno pues Cuando se cree el Blu-ray La bandeja De tu Blu-ray Se abrirá Tendrás el disco Calentito Lo sacarás Lo rotularás a mano Te crearás una etiqueta Muy chula Con tu impresora De inyección de tinta O tu láser color O blanco y negro Le pondrás su etiquetita Encima O lo rotularás a mano Lo guardarás Muy cuidadosamente Y ahí tendrás ya Un recuerdo Para toda la vida O para muchísimos años Veinte, treinta años Muchísimos años ¿Vale? Cuando lo quieras reproducir Simplemente lo meterás En tu lector De Blu-ray Sea el que esté conectado A tu televisión O sea Tu propio ordenador Si tiene el lector de Blu-ray Da igual que no sea Un ordenador Si metes el disco Ya en un lector de Blu-ray ¿Vale? En un vídeo O sea Samsung, Sony, LG El que sea Lo metes en un vídeo Que sea el lector de Blu-ray Y automáticamente Te va a salir El menú interactivo Te van a salir Las imágenes Te van a salir Las escenas Vas a poder utilizar Con el mando a distancia Del Blu-ray En fin Lo vas a poder utilizar Pues como si fuera Un vídeo Un Blu-ray Un Blu-ray De los que has comprado Pues en un videoclub O de los que has comprado En una tienda de vídeo Para una película Es decir Va a ser completamente Profesional ¿Vale? Y con el DVD Pues exactamente igual Yo aquí me ha salido Lo de crear disco Blu-ray Porque yo he trabajado Para configurarme Un Blu-ray Pero para el DVD Pues serían prácticamente Los mismos pasos Le daría crear Siguiente, siguiente, siguiente Iría seleccionando las cosas Vería los mensajes de error Luego le daría finalizar Y me lo crearía ¿Vale? Y ya finalmente Se expulsaría el DVD De la bandeja Saldría, lo rotularía Le pondría una etiqueta Lo que fuera Lo guardaría Y cuando lo quisiera reproducir Simplemente lo metería En el reproductor de DVD Que está conectado A mi televisor O directamente en mi ordenador En el reproductor de DVD Y ¡plaz! Me arrancaría de forma automática Y ya vería el DVD Interactivo con los menús Y ya podría navegar Y entrar en los vídeos Etcétera ¿Vale? Con el cual Me parece interesante ¿Eh? Y bueno Si nosotros hacemos Clic aquí Y le doy al botón derecho Del ratón En estilo de botones Nosotros podríamos seleccionar Por ejemplo Solo texto Y esto significaría Que yo me podría crear Pues bueno Menús de texto Aunque yo No quiero entrar en esto Porque la verdad Que bueno Podríamos explicar Lo que son listas de reproducción Lo que son cosas así Yo no he querido entrar en esto Porque me parece Más llamativo Más divertido Más profesional Crear lo que son Las previsualizaciones Las vistas previas ¿Vale? En todo caso Siempre podré crear Un vídeo Para DVD Architect Pro En el que yo Explique Al detalle Ya cómo se hacen Este tipo de cosas Pero bueno En principio Yo creo que así Está bien Y os voy a cubrir El 90% De vuestras necesidades Espero que os haya gustado El videotutorial Ya sabéis que Mis videotutoriales Son densos Pero lo cubro todo Al máximo detalle Me gusta mucho Soy muy detallista en eso Y me gusta cubrir Todo al máximo detalle Espero que os haya gustado Y hasta el próximo Videotutorial ¡Suscríbete!